El cuento del tío El cuento del tío El cuento del tío El viernes pasado le tocó a la Quintrala Cuando recibió el llamado de un supuesto supermercado Donde Raquel había ganado un importante premio en dinero La ambiciosa mujer no daba en su felicidad Y partió inmediatamente a retirarlo Sin embargo ya estando en el lugar Y siguiendo las instrucciones del llamado Se dio cuenta que de premio nada Y de cuento mucho De inmediato llamó a su ex pareja y abogado Hernán Calderón Quien inició los trámites para bloquear las tarjetas millonarias De la panelista Cuentan por ahí que Raquel estaba tan asustada De los pesos que iban perdiendo Que llamó inmediatamente a carabineros Pero Raquel no ha sido la única en caer en este cuento Y es que a cualquiera le puede tocar Incluso al más vivo El hijo del periodista deportivo Aldo Chiapacase también cayó en la trampa Cuando recibió el llamado de supuestos carabineros Que le contaban que su madre Habría protagonizado un accidente Y la única manera de salvarla Era dejando dineros y joyas en un metro Chiapacase Junior no lo dudó un segundo Y cumplió con las instrucciones Pasando a ser un estafado más La hija del concejal de Maipú Alberto Undurraga cayó en la misma trampa Sin pensarlo soltó 4 millones de pesos Y dineros en joyas Por salvar en teoría a su madre Los que se llevan el premio Son el equipo de una importante productora Los mismos que hacían la serie El cuento del tío Conducido por Carlos Pinto Como dicen por ahí Casa Herrero Cuchillo de Palo Y es que el equipo pagó Una gran cantidad de dinero Por unos computadores Que les ofrecía un supuesto diseñador gráfico Pero que nunca llegaron Y por los cuales Nunca tuvieron respuesta El cuento del tío Ya más que conocido Y casi bublesco caer en él Sigue cobrando víctimas Y no solo a los que ignoran del tema Sino a los más insólitos Como le pasó esta vez A Raquel Argandoña Ponga ojo Y no caiga Porque el cuento sigue para rato Y con nuevos capítulos para engañar Sigue, sigue tu vida Oiga, hasta en eso sale Raquel Argandoña Sí, ahora Yo lo que quiero decir Yo la felicito ¿Sabes qué? Salen todo Le pasa todo A mí no me cae todo Entonces yo creo que el cuento del tío Los tíos en general Están ultra Sofisticados Sofisticados Y cualquiera puede caer Oye, vamos al siguiente tema Que de verdad Ha generado muchísimo impacto Y estaríamos eventualmente En presencia De una negligencia médica Es lo que está reclamando Una familia Que una mujer De cinco meses de gestación Fue al hospital Félix Bulnes Ella estaba esperando Dos gemelos O más bien Sí, está bien Dos gemelos Gemelos Y bueno Ella sentía síntomas de pérdida En fin Y le dijeron No, váyase a su casa Porque no hay problema No alcanzó a llegar a su casa Las guaguas las tuvo ¿Qué? En el hospital Y no precisamente Donde corresponde ¿De qué se trata esta historia? Se la contamos En el siguiente informe Aquí en Mañanos A ver Salga ¿Pero cómo lo hacen eso aquí? Chica Chica La Chica Si fue atendida ¿Por qué le pasó? Tiene alguna explicación Escalofriantes horas Y vieron dos mujeres En la maternidad Del hospital Félix Bulnes Cuando Ana Gabriela Llanos De 22 años Sentía molestias estomacales Con un embarazo gemelar De cinco meses Acuesta Eran las nueve de la noche El día martes pasado Y Ana Quien es guardia de seguridad De una empresa Se encontraba trabajando Cuando comenzó a sentir Dolor estomacal Su compañera Bárbara Decidió acompañarla Al hospital más cercano Sin embargo No las recibieron Como correspondía Llegué Y me hizo esperar Y me dijo ¿De qué comuna era yo? Y le dije Que era de Maipú Me dijo Que no te corresponde Este hospital Y le dije Pero vengo en urgencia Le dije Vengo a que me veas Me dijo No Y después Ya me dijo Ya Y me tomó El pulso La presión Y me hizo acostarme En una camilla Y ahí me hizo tacto Y yo le indiqué Que me dolía El tacto Que me había hecho ella Me dijo No Si es normal Para ver qué tiene Viendo la negativa De quiénes serían Los profesionales De maternidad Ana decidió Esperar a su madre En la sala Para dirigirse A otro hospital Sin embargo Los dolores No cesaron Y el tiempo Se hacía crucial Por lo que decidió Conversar con la matrona Ya que Ana Presentía que algo No andaba bien Sin embargo La matrona Decidió Volver a realizar Un tacto Hasta que la mujer De 22 años Dio a luz A uno de los bebés Me dijo No Si es normal Y ahí me metió El dedo más adentro Mi hijo No te voy a arreglar esto Las membranas Que le nombró ella Y ya está todo bien Ya Dejó de hacerme el tacto Y después Ya no volte Y ahí ya boté A mi primera guagua Me dijeron Que estaba viva Estaba viva Porque yo Sentí y la vi Y después Y después de ahí Me llevaron al pabellón Y me dijeron Vamos a ir a hacerte Una ecografía A ver si se puede Salvar la otra guagua Y después En el pasillo Del hospital Ya boté de nuevo A mi otra guagua La tensión se sentía en el aire La amiga de Ana Quien la acompañó Durante todo el proceso Logró abrir la sala En la que se encontraba Su amiga Quedando registrado Una fuerte escena Digna de tortura Dijo yo Dijo Ella tiene la mano Muy suavecita Incluso dijo Tiene una mano Muy chiquitita Dijo Dijo No, no creo Que le hayas Hecho daño Y después va Y me dice Se contradició sola Porque me dice Aparte me dice Eso me dijo Con supositorio Y un reposo Eso estaba normal Entonces ¿Por qué no le hicieron eso? Por favor Dame una explicación Deme una explicación Por favor Primero tenemos que atender A la paciente Y después damos A explicaciones Primero tenemos que atender A la paciente Y después damos A explicaciones Esas mismas explicaciones Son las que sigue esperando Ana y su madre Los bebés que nacieron vivos Terminaron por morir Su madre los vio Unos lapsos de segundo Y su abuela Nunca los conoció Tampoco saben Cómo llegaron Al Instituto Médico Legal Ni qué pasó La noche del martes Llevarían Sus 6, 7 carabineros Iba a una carabinera Y me preguntó Qué respuesta Me habían dado Yo le dije Que ninguna Que nadie le ha salido Ni siquiera decirles Cómo está la niña Cómo están los bebés O qué pasó Algo Nada Incluso el guardia Los quería echar para abajo Que no podíamos estar ahí Para qué Para ocultar Lo que había pasado Ana salió de su alta El día jueves Sin explicaciones Sin un informe médico Y solo teniendo que firmar Para autorizar El traslado De los cadáveres De sus mellizos Por otra parte El hospital Exigía el pago Del supuesto servicio Entregado a Ana Quien aún no lograba Entender lo sucedido ¿Cuánto? La estadía Pabellón Lo que ya le dieron La comida Todo ¿Cuánto era eso? Eran como 40 y algo Ya ¿Y usted qué dijo? No Yo le dije Que yo no iba a pagar Porque ellos tenían Que como más encima Querían que le pagaran Después de que Porque a mí nadie Me lo va a sacar Y nunca nadie Me va a sacar Eso de la mente De que yo Le produjo El aborto a ella Hoy Ana y su madre Piden justicia Y alguna explicación Por parte del cuerpo Médico del hospital Que terminó Con la vida De mellizos Que venían en camino Los cuales se encontraban En perfecto estado Hasta ese día Según cuenta Ana Y su médico de cabecera Teniendo todas Las ecografías A tiempo No Nosotros vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Hasta que esto se aclare Porque así como pasó Con ella Puede pasar Con otras personas Y cuántas personas más A lo mejor han pasado Y todos se han quedado callados Que miren más El ministro de salud Que miren Que vean Que vean Lo que está pasando No porque seamos pobres Yo jamás A nadie le he andado Pidiéndole ayuda Y cosas así Pero ahora sí Pido ayuda Al ministro Al presidente Que pongan No sé Por más mano dura Con los hospitales Que vean Que atiendan A las personas Que cuando lo necesiten Yo me hago una pregunta Tan simple Es que de un día Para otro Cuando tú Tratas de hacer Las cosas bien En tu vida Y obras De una manera correcta Esta señora Esta señora se vea Hoy día Enfrascada Que su vida Tome otro curso Solo por la determinación De una persona Que en definitiva No mide las consecuencias Del caso No tiene la experticia El grado de profesionalismo No la avala Para poder tomar Una determinación Y simplemente Para decirle Usted no es de este hospital Y esto no le corresponde O sea Y cómo hoy día La señora ¿Por qué? De haber estado En un proceso normal De estar embarazada De que es un momento En el cual uno se plantea El mismo que vivo yo Para poder De que tu vida Se proyecte de una manera Mejor Porque viene una vida Al mundo Se te trunca O sea 180 grados de vuelta Por una irresponsabilidad O sea La toma de decisiones Hoy día A nivel De todos lados Y me puedo incluir Que aquí adentro De nuestro mismo trabajo Te puedes hacer Un vuelco de timón Y te puedo Hoy día Si tú te encontráis bien Planificáis tu vida Encontráis que está Entre comillas Estable Y viene alguien Y por una decisión Por una parada de pluma Hay que ir la pluma Hace para allá O en vez para acá Te cagó la vida Te cagó la vida Te cagó la vida Y esta señora Hoy día Tiene que decir Voy a llegar A las últimas consecuencias Pero usted no tendría Por qué verse en esto ¿Sabes lo que pasa Juan José? Que lo más grave Creo yo Que no es que sea Una parada de pluma De una persona Es un problema Que el sistema Está podrido Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Entonces eso Porque si así fuera Sería incluso más simple Pero es aún más grave Porque el sistema Lleva A que ocurran Este tipo de situaciones A ella Y a quizás A cuantas personas Yo sé que esto viene Una cadena Yo sé que es una cadena Para atrás Que el doctor Después se la da las manos Que el hospital Después dice No, ¿saben qué? Vamos a dar una declaración Pero nunca declaran Aparece un policía No, vamos a hacer Un sumario interno Un sumario interno Que vale Da lo mismo El sumario interno ¿Para qué nos engañan? ¿Para qué engañan la gente? Acá en Chile La palabra urgencia Nunca se ha entendido como tal Mentira Una urgencia Es una asistencia Que es Inrepresable Impostergable Indelegable Indelegable A otro hospital A otro Ni menos Ojo Ni menos en una ciudad Como Santiago Enorme Llena de tacos Que todo es distante O sea Te llega una urgencia De donde sea De la comuna que sea Y eso es atención inmediata Muchas veces Incluso en el sistema privado Uno llega a la urgencia Y espera una hora Por asistencia Y te estoy hablando Del sistema privado Que no tiene seguro Y está pagando Comilla ¿No es verdad? Pero bueno Oye Con esto cierro Yo el otro día Fui a una clínica privada Y apareció un señor Y dijo Y le decía al hijo Papá El hijo le decía Papá Hay que esperar un poco Viejo El que paga No tiene paciencia Pero no es así Pero Perdona Pero te hacen esperar Entra Imagínate los que no tienen la posibilidad Te hacen esperar Eres Porque esto La que no quiso esperar Fue la novia De este caballero El colorín Ustedes lo conocen El príncipe Harry Lo conocen más De lo que lo deberían conocer Más conocido como Harry el sucio Ahora por estos días En Europa El tercero en la línea Porque además Porque además De ser una persona destacada De la monarquía El hijo menor De Lady Di El príncipe Carlos Usted la semana pasada Lo vio como Dios Lo echó al mundo En pelotita Tan tierno En el carrete Estaba pasando malito En su vacación En Estados Unidos En la regla Precisamente Ahí están las fotos La polola Con la cual llevaba Unos pocos meses La chica que se llama Crescida Bonas Decidió terminar con él Lo patearon Producto del carrete Qué injusto Fue por lana Yo quiero comer Más huevos Qué injusto Bueno Momentos vergonzosos Que han pasado Personas de la realeza O posibles monarcas En la siguiente nota Los monarcas Sabía que la vida Del príncipe Harry Es bastante alocada Pero con su última fiesta Batió todos sus récords anteriores Y vaya que eran varios Es que con esta sorpresita Nos salió El príncipe de Inglaterra Y eso que desde hace un tiempo Se decía que el príncipe Harry Era la abeja negra De su familia Aunque siendo honestos Tenía de dónde salir Porque el príncipe Carlos No es ninguna blanca paloma Y ahora último Anda bien graciosito Si se las dio de DJ En una ocasión Y también intentó incursionar Como presentador del tiempo Es que parece que se dio cuenta Que está bien difícil Que llegue al trono Y anda buscando Una pellita extra Pero de tanto trabajo El príncipe de Gales Es el ser humano Y se cansa Por eso si lo ven durmiendo Sepa que son gajes del oficio Y ojo Quien no es el único monarca Que se queda dormido Hay otro Carlos Bien famoso Que también se duerme en público ¿No sabe quién es él? A ver Si le nombramos Rey, caza y animales ¿Lo recordará? Y claro Como nada queda impune Es muy probable Que alguien cobró venganza Por esto Porque los tropisos Del rey de España Están a la orden del día Y siguiendo en el viejo continente Y con momentos vergonzosos Que han vivido Distintos monarcas Esta sí que fue plancha Porque Leticia ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Por favor no hagamos diálogo Una de las cosas que llaman la atención Hola monarcas Hola monarcas Oye pero ¿sabes por qué? Porque primero La fotografía fue sin su consentimiento Primero Y segundo En un lugar privado Por lo tanto De hecho la realeza amenazó A los medios de comunicación De escrito Sobre todo en Inglaterra Que se lo publicaban La demanda venía Y tú sabes que la ley De rey de la protección No solo para él Entonces bueno ¿Cuánto le va a costar? La gente dice Bueno pero sin Harry Está en lo suyo Y lo está pasando bien En sus vacaciones ¿Qué tanto? Y es soltero La gente Claro ¿Cuánto cuesta una demanda Versus la venta de la noticia? Depende Vale más la noticia Pero se pueden meter Hasta en el cierre del medio Es muy complicado Pero no solamente Prohibieron Que se publicaran las fotos Si no Harry tuvo que cerrar su Facebook Tenía un Facebook Bajo un seudónimo Tuvo que cerrarlo Los amigos Que estaban en el carrete Que eran un grupo Como de ocho amigos Todos debieron cerrar Los Facebook Porque dicen Y esto es lo peor de todo Ah Que Harry Está muy preocupado Por la publicación De futuras fotos O videos Aún más comprometedores Perfecto Ahí es donde está El verdadero sustento A lo roto Parece que lo que hemos visto No es nada de nada Hay videos que son Como más complicados Entonces ahí Pero que no más probarán Salgan nunca a la luz Él hizo el chavo del ocho Si en la antigüedad Los reyes mataban a los testigos Hoy día por último Los compran Así que qué tanto Claro Oye Nosotros O los demás Fuimos testigos De lo que fue La elección de la mejor empanada Hace bien el 18 La chicha de la fe Uy que rico El equipo de Mañanero Dijo perdón Esa será la ruta De los especialistas Esa será la dieta La ruta De los expertos En la materia Pero qué opina La gente en la calle Cuál es el sentir De la gente Exacto Los que saben Y no solo eso Sino que también Para que usted señora Que está en su casa Y quiera hacer Una rica empanada Calduta Como decía El gran Enrique Malhueta Ya lo corrigió Ya de acuerdo Para su marido Y para su familia Bueno Poncho Ponga atención Porque en la siguiente nota Le contamos La real ruta De la empanada Aquí en Mañanero Corre video A solo días Para celebrar Nuestro cumpleaños Patrio Salimos a buscar Los mejores datos De empanada Para que puedas Acompañarla Con una rica chicha Y un buen terremoto Y como dice el Guaso En la empanada chilena El sabor es un tesoro Y como no lo va a ser Si se cocina con oro Los ingredientes Y la elaboración De una de las comidas Típicas de los chilenos Tiene su rito Y sobre todo Para quienes hacen posible Que estas ricas empanadas Se conviertan En una tentación Para el paladar El secreto está Digamos En trabajar Con buenos ingredientes Trabajar con carne De buena calidad Mantener una receta estable Y eso nos da razón A todo este tiempo Que íbamos trabajando Con nuestros productos Mauricio Zafi Dueño del local De empanadas El Remanso Dice que no solo Venden empanadas de pino Sino también Ha querido probar Nuevos sabores Como los camarones Pollo, pescado Y también vegetales Para llegar a todas Las personas Respetando lo esencial De este proceso El cariño O sea primero Empieza allá Donde se hace la masa Allá los muchachos Preparan la masa Estiran la masa Cortan Después pasa por el armado Donde están los mesones Donde están los muchachos Armando empanadas Las arman Las tienen lista Después las ponen En estos carros Que están acá Y llegan a este lugar Acá yo las pinto Las acomodo bien En la bandeja Les doy un toque Para que Un toque de batido de huevo Para que queden doraditas Y queden Bien bonitas Para el público Y no solo Los vecinos de la Florida Pueden disfrutar Estas ricas empanadas El Remanso Está ubicado En Andalien 7330 En la comuna La Florida Y como no hay primera Sin segunda El reconocido local Paula A Claramente no se queda atrás Ya que Víctor Casanueva Dueño de Paula A Dice que las ventas De empanadas Aumentan el triple Y la preparación Del pino Es muy importante Y la masa Que tenga Materiales de buena calidad Todo lo que se usa acá Es de muy buena calidad La receta familiar Se mantiene Y cada empanada Está preparada Con los mejores ingredientes Y que por solo mil pesos Pueden probar Una de las mejores Del sector oriente Paula A Está ubicada En los militares 6946 En la comuna De Las Condes Y en el sector sur De la capital Encontramos El local Doña Consuelo Donde la señora Rosario Es dueña Y quien con mucho orgullo Dice conservar La tradición De no ocupar Ninguna máquina Para hacer Sus deliciosas empanadas La cantidad de huevo La aceituna Y vamos a poner El pino ¿Ya? Yo le pongo siempre Dos cucharaditas Para que quede bien Para que quede llenita Para que no nos salga Solamente la masa ¿Ya? Aquí la vamos a envolver Y le hacemos La típica cerrada Para que nos quede El cachito Eso es lo que le gusta Bastante a la gente Y además agrega Que la preparación Y el tiempo de reposo Del pino Es fundamental Para tener como resultado Una rica y jugosa empanada Ideal para acompañarla Este 18 de septiembre Con un buen vaso de chicha Pueden visitar El local Doña Consuelo Que está ubicado En la calle San Carlos 0529 En la comuna De Puente Alto Es Doña Consuelo Donde se preparan Las mejores empanadas Van a ser atendidos Por esta simpática dueña Así que vengan a comer Nuestras empanadas Los espero para el 18 ¡Santiga mi alma! Seguramente ya todos saben Donde pasar las fiestas patrias Y que en ninguna fonda Faltará la cueca Pero una cosa es clara Que en nuestro platillo típico La empanada No puede faltar En ninguna mesa Y que mejor que ir A uno de estos lugares ¡Qué bueno! Oye, las empanadas Son una buena empanada Yo la prefiero Incluso antes que la asado ¿Pero por qué no se manda El dato ese que estaba Comenzando acá? Hay una cosa Yo soy buena cocinera ¿Ya? Yo preparo mis propias empanadas ¿Y cómo se hace? Y el pino nunca se rellena La empanada Con el pino caliente Señora ¿Por qué? El pino siempre es frío Si no, ¿sabes lo que pasa? La masa se rompe Porque al estar licuado El caldo Muy líquido La masa que es muy delgadita Se le hacen hoyos Y se te va a abrir Toda la empanada El pino debería hacerse El día antes Usted lo deja enfriar En el refrigerador Y cuando está bien duro Que se caliente Con una vez que se mete La empanada Exactamente Exactamente ¿Le gusta la empanada A Freddy Alexi? Muchísimas ¿Cuál es la favorita? De pino y de marisco Y almerquén ¿Carnepicado o carnemolía? Carnemolía Muy bien señor Con huevo ¿Por qué? ¿Por qué está Freddy Alexi Hoy con nosotros? Porque tenemos secretos De la ciudad Psicofonía de la empanada Y en esta ocasión No tenemos psicofonía Pero tenemos la historia De un vampiro Un gato Tenemos la historia De varios vampiros Ah varios Vampiros Así es En Santiago Esa onda En la calle San Diego 922 Chile Y tenemos la presencia Además de algunos fenómenos Que nos va a detallar Freddy Porque en esta oportunidad No hay psicofonía O sea no hay registro de audio Pero hay poltergeist Que son distintas manifestaciones No perdón eso es peor Tú nos vas a explicar En algún ratito más En qué consiste Cada uno de esos fenómenos Pero antes que todo Tenemos una sinopsis De qué es lo que viene Para el día de hoy Este es el adelanto De lo que tenemos hoy En secreto de la ciudad Aquí en Mañaneros A ver San Diego 922 Una antigua casa Habitada hace un año Por una pareja Y sus dos hijas No se trata De cualquier familia Ellos sienten Una gran admiración Por lo vampiresco Cuadros Velas Y todo lo relacionado A la oscura moda Sin embargo Dos entes Los acompañan Y necesitan Comunicarse con ellos Por favor Porque hoy día Es un tema Muy diferente De lo que hemos tocado Contigo Muy distinto Bueno Ustedes saben Que el tema De los vampiros Es muy atractivo Y hay gente Que ha construido Culturas en base Al mito de los vampiros O a las historias de vampiros En este caso En esta casa De San Diego 922 Hay gente Que vive La cultura gótica Y la vive Tienen un mini centro de evento No nos dejaron entrar A algunos lugares No sabemos por qué Pero bueno Tendrán sus secretos Tendrán sus razones Claro Y ellos bueno Vienen hace un año Viviendo ahí Y no pueden dormir tranquilos Porque Tienen presencia De una niña Que recorre el lugar Y aparte de eso Una entidad mayor Que bueno Tú sabes más o menos Lo que corresponde Una entidad mayor Es un espíritu fuerte Que es un decapitado Que lo han fotografiado ¿Qué? Incluso hay una fotografía De una modelo En una escalera En que sale la niña Que está casi impresa En la muralla Y detrás de la modelo Está el hombre decapitado Esa es una de las cosas Que sucedieron Ese día que estuvimos ahí Incluso Nos movieron los platos En un lugar Ruidos inexplicables Crujían las cosas Se movió una lámpara Todo el rato Tratamos de comunicarnos De manera auditiva Y lo único que tuvimos Fueron murmullos Nada claro No hubo un registro psicofónico Pero lo que hubo Fue poltergeist Que es algo Un poquito superior Ya, detente ahí Poltergeist Para muchos El nombre de una película Nada más Pero ¿Qué significa En lo concreto Un poltergeist? ¿O de qué manera Se puede manifestar Ese tipo de fenómeno? Bueno, el poltergeist Es un fenómeno Que tiene que ver Con el movimiento de objetos Ya Por ejemplo Nosotros Aquí pasó una vez Me recuerdo Que estabas tú acá Y se movió una taza sola Sí, me acuerdo Sin un motivo aparente Ese es un caso De un poltergeist Ahora Le llaman también Esto de los fantasmas Juguetones Suele suceder En lugares Que tienen Unas energías especiales O con personas Que tienen una conexión especial Y ruidos de repente No sé Que estemos nosotros acá Y se escuche Por ejemplo Por ejemplo Cuando crujió la muralla Cuando nos tocó Que el foco este Se apagó Ese tipo de fenómenos Suceden Eso es un poltergeist clásico Pero ahí hay Un poquito más que eso ¿No? Muchísimo más que eso ¿Y cuál es la reacción De la gente? Ellos bueno Se lo toman un poco Ya casi con familiaridad Porque se han acostumbrado Pero en el fondo La gente Que está digamos En un lugar En que no sucede esto Y de pronto Vuela un vaso Vuela una taza Evidentemente provoca miedo ¿Por qué? Porque este tipo De energías Son muy fuertes Además que cuando tú Hablas de un decapitado Básicamente Es una entidad mayor A eso te refieres Y cuando uno Habla de una entidad mayor O ese tipo de fenómeno ¿Qué puede provocar En la gente? ¿Tiene más incidencia? ¿Pueden generar Qué sé yo Cambios en su actitud? Generan muchos cambios Ellos de pronto dicen Que sin razones aparentes La gente que está realizando Un evento Se siente ahogada Se quieren ir Y empiezan a correr Y salen de ahí Porque dicen que tienen miedo Tenemos todo ese registro Nuestro completo Freddy, Alexis Y nuestro equipo Loreto Musa Y nuestro periodista También se armó De valentía Para poder entrar En una casa llena De fenómenos inexplicables Él trató De aclarar Lo más posible Qué está sucediendo En este nuevo capítulo De Secretos de la Ciudad Para Secretos de la Ciudad Y Mañaneros Hemos llegado Hasta San Diego Una de las avenidas Más antiguas De este gran Santiago En este lugar Una niña Y un decapitado No dejan dormir A esta familia Además El gran secreto De este lugar Se revelará Al final De este nuevo capítulo De Secretos De la Ciudad San Diego 922 Una antigua casa Habitada Hace un año Por una pareja Y sus dos hijas No se trata De cualquier familia Ellos sienten Una gran admiración Por lo vampiresco Cuadros, velas Y todo lo relacionado A la oscura moda Sin embargo Docentes Los acompañan Y necesitan Comunicarse con ellos Bueno Lo que pasa Es que aquí En esta casa Hay una pequeña Que se aparece En forma constante A mí me confunde Con su mamá Estoy segura Porque todo el rato Me dice Mami, mami Y con mucha pena Y hay otra cosa Que por ejemplo Tú vas a ella Al fondo de la casa Por alrededor de los baños Y de repente Como que te atraviesas Y es como una cosa Alta Es como una Un cuerpo oscuro Alto Lo identificas como una entidad Una energía Como una entidad Como una especie de energía Y tú de repente va ahí Y yo digo En serio Cuando paso Digo Señor, permiso ¿Me deja pasar? Y cuando me siento segura Paso Porque cuando te atraviesas Es una cosa muy Intentamos comunicarnos Por el método tradicional La psicofonía Sin embargo No daba resultado Y si bien se escuchaban murmullos Era casi imperceptible Sin embargo La niña Y el personaje Decapitado Que la acompañaba Preferían hacer acto De presencia O todos nosotros Digamos a ver que Porque yo Porque yo No sé qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérame Y hasta acá Deberíamos llegar No siempre Las investigaciones Van a obtener Un resultado positivo Cada vez Un resultado positivo Cada vez ¿Dónde fue eso? Creo que en el salón Vamos poniendo ahí Hace un rato ¿Está vacío? No ¿Estás muy intacto? Monserrat cuenta Que vivir en la casa Es casi imposible Su hija mayor Es la que más sufre Con la presencia Desordenan su pieza Votan su equipo de música Y siente visitas De noche También las amistades De la familia Han sentido Las extrañas presencias Sí, acá por lo general A mis invitados Siempre les tocan Los hombros Las piernas Y por acá Te pasas ahí a la vuelta Tocas ahí con energía Pero brígida Bueno, de todas maneras Acá igual la energía Es bastante distinta Al resto de la casa Acá se nota Que hay una energía diferente Por otra parte Esta familia No puede tener espejos En la casa Y no por el fanatismo Que sienten a lo vampiresco Este baño Es cuático Guayla Acá por ejemplo Pusimos el espejo Ahí si tú ves Está el clavito Reventó me imagino Y sí Acá reventó Sí, pero no Primero se empezó a caer Se caía Nosotros lo volvíamos a poner Y eso que tienen Ganchito Súper angosto O sea Si se caía O sea No era posible Que se cayera A menos que lo sacara Ahí Eso voy Y se caía Se caía Se caía Hasta que de repente ¡Pah! Reventó Los ruidos por la casa Se hacían cada vez más potentes Y el susto en los habitantes Y el equipo Se hacía notar Y esperemos que estas entidades Que están dando vueltas por este lugar Dejen de molestar Eso de abajo Ahí abajo no hay nadie A ver Bueno No dejen de grabar Porque acabamos de sentir Un ruido abajo Bueno En el momento Que estábamos cerrando la nota ¿Volvimos a sentir un ruido acá? Sí Las extrañas y agresivas presencias No esperaban No esperaban dar señales psicofónicas Sin embargo La presencia se notaba Demostrándolo en todo momento Con ruidos Portazos y pasos Además de una foto que guardan Donde la niña fantasma Aparece Esta peculiar familia Vive hace un año En la propiedad Sabiendo que Se trata de una casa antigua No conocen la historia De esta Y tampoco Quienes Se la arrendaron Bueno Montse Nos vamos a retirar De tu hogar Ya hemos tenido Bastantes manifestaciones Que creo que están Todas captadas por la cámara Te agradezco tu tiempo Y espero De verdad De corazón Que estas entidades Que están dando vueltas por acá Los dejen tranquilos de una vez Así que Gracias Y De nada Cuando gusten Quieran ver Fantasma Y bueno Esto ha sido Secretos de la ciudad Soy Fred Alexis Para Mañaneros De la red Tú decías que Esa fotografía Que apareció una persona Nunca estuvo Y se ve reflejada La cara de una mujer Lo que sucede ahí Es que en esa escalera Se estaba haciendo Una sesión de fotos De gente también Del ambiente guático Y una de las hijas De la Montserrat Que es la dueña Sacó una foto Paralelamente Detrás de la Modelo Se ve un tipo De camisa cuadro Que no se le ve la cabeza Que nunca estuvo ahí No era parte del decorado Jamás estuvo en ese pasillo Podemos ver esa foto ¿No? Se podrá ver Y claramente El reflejo De la cara Y claramente A la izquierda En una muralla Hay una niña Cuando son fenómenos En fotos Que también lo hemos visto De repente El abuelito Que murió Que aparece en una foto ¿Cómo se llama eso? Bueno Eso es una psicografía O sea Ahí tú tienes Tú tienes que estar La imagen de la niña Se ve claramente Digamos los hombros Se ve el pelo Y está al lado Del paraguas este Que es para el tema De la Y se puede poner Un poquito más atrás Porque se ve La fotografía De la persona Del descabezado El tema más complejo Es que Anteriormente Claro Detrás de la modelo Tú logras ver Un tipo de jeans Con manos en los bolsillos Exactamente Y una camisa cuadro Sin cabeza Esa es la identidad Que se les aparece a ellos Es una persona Con la pierna delante Y con la mano Como en el bolsillo En un gesto muy típico De alguien que está mirando Una sesión fotográfica Claro Pero él no estaba ahí No, claro Y totalmente claro Muy evidente Hasta los colores De su camisa Exacto Ahora, bueno Si te fijas Esta fotografía Es una fotografía amateur Porque la sacó una de las hijas Mientras el fotógrafo Profesional estaba haciendo la sesión Nadie logró darse cuenta de esto Hasta que la niñita Les mostró la foto ¿De qué edad son los hijos? ¿Tienen una? Hay una niñita de 13 Y otra niñita que tiene 9, 10 años ¿Y cómo conviven con eso De todos estos fenómenos Que suceden en la casa? ¿Qué aplicación les dan? Me vas a creer que la niña de 13 años Ya Tiene mucha rabia con el tema Se enoja mucho Cuando les pasan cosas Porque le botan los libros De los estantes Perfecto Entonces ella se lo toma mal La niña más chica en realidad Se ríe del fenómeno Pero hay que tomar en cuenta Pero no hay miedo en esta casa Simplemente hay casi como curiosidad Fíjate que los padres de familia Ellos sí sienten un poco de temor Porque no duermen tranquilos O sea Para ellos es Llevan un año ahí Pero a veces quieren huir del lugar Porque en realidad A pesar de que ellos de repente Tienen eventos Y todos los fines de semana Los lunes, martes En la semana Ellos tratan de dormir tranquilamente Como cualquier familia normal Con todo lo que hace una familia De lunes a viernes digamos Y a las 3 de la mañana Les empiezan a correr cosas Los vidrios No pueden poner ningún espejo En ningún lugar Porque revientan solos Esa es mi pregunta Yo cuando vi poster Es un caso de cierta manera A lo mejor más extremo Donde la niñita Cambia su personalidad Pero eso es lo que vos Por ejemplo Porque uno como papá A lo mejor se preocupa Básicamente porque los hijos En esa Como están tan vulnerables Y son un portal tan abierto Y por eso lo perciben También su personalidad Se vea conflictuada Sus emociones bajen Es que usted dio Dio en el punto clave Eso es lo delicado Frey lo puede confirmar La mayor cantidad de poltergeist En el mundo O sea generalmente Cuando hay un adolescente Y sobre todo Un preadolescente En la casa Es casi como si fuera Un imán para estas cosas Y es como que potenciaran Con esa energía Como con esa línea De crédito de energía Que tienen los pequeños Y comienzan a usarlos Para mover Y una manipulación al final El preadolescente Está en un periodo de cambio Él Donde sus energías Sus hormonas Y todo fluyen De una manera Casi descontrolada Estas presencias Tratan un poco De influir Sobre esta persona Si mal no recuerdo Creo que el ritual De las brujas Comienza cuando las niñas Van a entrar a la pubertad Exacto Entonces me parece Que eso también Tiene mucha ligazón Con tradiciones Con un montón de cosas Que claro Efectivamente en este cambio De los niños a hombres Les provoca Que lo quieran utilizar Y por eso tal vez Tienen esa Por eso es que tal vez Sobre todo la mayor No tiene ningún problema Claro Tú me dijiste que le habían Movido los platos Perdón ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaban haciendo? ¿Que se corrieron? ¿Se dieron vuelta? Lo que pasa es que nosotros Nos despedimos cuatro veces La nota la cerramos cuatro veces ¿Por qué? Porque volvía a pasar algo Teníamos que volver La primera vez que quisimos Despedir la nota Estábamos cerca del lugar Donde tienen ellos Como un mini centro de evento Y yo le decía A Monserrat Bueno Monserrat En realidad ha sido una grada Esperamos que No alcancé a terminar la frase Y de pronto chocaron dos platos Claro Llegamos al lugar Y estaba todo tal cual Como si nada Íbamos a salir Y una de las Digamos estos Como especie de candelabro Con una vela Empezó a vibrar así Oye Hay dos cosas que te quiero decir El otro día lo conversamos Una persona que trabaja Con nosotros Que es francés Por supuesto No se crió en Chile Que él viene llegándose Muy poco Eduardo ¿Ah? Eduardo No No, no, no No, no Se llama Fred Sí, lo conocí Es Fred Él me dijo Yo estoy impactado De la cantidad de cosas Que pasan en Latinoamérica En Sudamérica Porque él Que viene de un continente viejo De un continente con mucha historia Me dice Yo cuando llegué a vivir aquí A Sudamérica Me di cuenta De lo potente de los fenómenos En todos los países Que yo he estado Que pasa algo aquí Debe ser por la fusión Entre el pueblo indígena Los españoles Seguramente Claro Hay una serie de manifestaciones Que son propias de nuestro continente ¿Tú también lo ves así? Yo lo corroboro Porque efectivamente Los pueblos indígenas Son pueblos muy potentes A nivel espiritual Por supuesto Que se conectan Con la fuerza de la naturaleza Y así ellos lo desean Además Dejan abierto muchas cosas Entonces este choque quizás De culturas Que los europeos también Venían con una cosa cultural Muy fuerte Ha generado Distinto tipo de energías Que circulan por la ciudad Santiago específicamente Es uno de los lugares Que tiene mayor potencia A nivel de este tipo de fenómenos De hecho La semana pasada El fin de semana pasada Se realizó una feria paranormal Aquí en Santiago Entonces estuvo presente Hasta el Sarnatur O sea Así una cantidad Oye Extrañísimo Que interpreta que son De los abuelos Que se yo De algún antepasado Pero conviven con eso De lo más bien Claro Y hay gente que vive aterrada Oye Pero a propósito de ese terror Muchas cosas Como decía la Maida Uno intenta A ver Acabemos con esto Y va del El más noble Y pasivo Saumerio Hasta ya tratar De entablar contacto Y hacer una ouija Ahora No, no, no Yo lo recuerdo De su pana Pero entendemos Cuando ellos son góticos Y que A ver Hasta cierto punto Les puede aparecer Así como fascinante Esto Así como Qué bueno que vinimos De esta casa Donde pasan estos asuntos Alguna vez no Querió hacer Un paso más allá Como decía la antigua serie Y tratar de De entablar una relación Porque ella decía Que le decía mamá Y ella jugaba con eso O sea Se acarga una niña fantasma Lo más coquetea Con lo peligroso Y lo prohibido Es en la adolescencia Es cuando tú estás ahí Como buscando eso Exactamente Esos pasajes oscuros De repente frente a tu vida Ahora Esta familia Específicamente a mí Me pidió Que tratásemos De hacer algo por ellos Porque una pesar De que ellos Pololean De hacerlo trascender O de ellos De la familia De hacer trascender Estas entidades De que descanse Pero una pregunta Los góticos Yo tuve Cuando yo estudié Cuando estaba en la escuela Yo tuve amigos No, no Yo tuve amigos góticos Pero no Yo no lo era Compartía con ellos Y ellos Me aceptaban Pero en base a su A su El cuaderno Muy problema Oye pero En la socialidad Con ellos Era como tan normal Como era yo No había mucha diferencia Además de Que efectivamente La visual es distinta No, por supuesto Pero existen otro tipo De góticos Que a lo mejor Profundizan en eso Y que por ahí ya Pasan otros umbrales O visitan Dimensiones más allá Exacto Que no es que le gusten Los vampiros Sino que se crean vampiros Porque ahí ya Pasáis digamos Un estilo de vida A dormir en ataúdes Y lo hacen Tal cual como está diciendo Juan Andrés Hay gente que duerme en ataúdes Hay gente que bebe sangre Constantemente Un detalle que estoy recordando ahora Bueno el que come prieta Come sangre También Con anterioridad Felipe En un principio Cuando recién llegaron A este lugar Ella dice que Efectivamente Ahí habían sido Casas de habitaciones Muy antiguas Y que habían Encontrado rastros De posibles Ritos satánicos En el lugar Que partaba la base Un rito satánico ¿Tú conocías alguno? ¿Lo has vivido? Yo conozco uno ¿Cuál? A mí una persona muy cercana Me habló Y por eso también te lo quería Ahora que lo estás mencionando Para que se den cuenta Lo siniestro que puede llegar a ser Esto me lo contó Una persona que estuvo En ese rito Una persona bastante cercana Una persona que yo conozco Harto Increíble Que en algún minuto De su vida No sé Desorientado Que se yo Llegó a dar Con este tipo de grupo No te creo Y su momento En el que él dice Yo salgo de aquí arrancando Fue en una ceremonia En la que estaba En una casa abandonada Ponte tú Medios de ocupa Que se yo Y agarran a un perro Vivo No Y lo ponen Lo amarran En una parrilla Y lo empiezan a Cocinar vivo Vivo No, estoy No Te lo juro Adentro Espera Pero perdón ¿Qué grupo es ese? ¿Dónde? Un espanto ¿Cómo yo voy a ubicar a esa gente? Un espanto Y esto Adentro de una casa Imagínate Como una especie de ceremonia Donde el humo Era Entonces esto era como una especie de Iniciación Y ahí él se le cuenta Porque antes de eso había sido Ah bueno Tentar un poco al diablo Tentar un poco Las cosas como medias Y yo lo que estaba haciendo Para pedir un favor Una mejor en su vida O sea Vienen materiales Por eso hay que tener Harto cuidado con la previa Porque en la previa Él De alguna manera A lo mejor hicieron Pactos O sea Contactos A lo mejor con seres Con entidades medias negativas Pero cuando avanzaron Y estas cosas Te empiezan a llevar A aberraciones De este tipo Que yo se las cuento ahora Y a ustedes Les parece impresionante Esto se hace Se hace mucho Y aquí en Santiago En San José de Maipo Hay reconocida Pero ocultamente Una secta satánica Un lugar que fuimos a investigar Hace un tiempo atrás Y que nos negaron el paso Yo fui solo Con anterioridad En el verano Logré entrar a un lugar Que tiene como una bodega ¿Por qué me interesó Investigarlo posteriormente Acá con Secretos de la Ciudad Y que lamentablemente No lo pudimos hacer Porque hay un lugar Que habían Estrellas invertidas Pentagramas En puertas Yo logré abrir Una de esas puertas Y detrás de eso Había un pedazo de carne De animal Colgado Que llevaba Muchísimo rato ahí Estaba la carne Podrida En unos lugares secos Y abajo Obviamente había goteado La sangre Es muy parecido Quizás a lo que hicieron Con este animal En una parrilla Acá esto lo hicieron Con un fogón Y lo colgaron Y estaban las cenizas Con rastros de sangre El tema del sacrificio El sacrificio humano Y el sacrificio animal Está como presente En muchas culturas En el fondo Claro Más que todo El tema de esto Los luciferinos Los satánicos Hay diferencias dentro de eso El perro vivo O sea Mi abuela en el campo Mataba a la gallina Pero era para comérsela Pero no Este caso El perro vivo O sea Porque me imagino Perdona Si nosotros estamos aquí Y estamos en un acto consciente Lo que estamos haciendo Y sentir ese gemido Esa angustia Los coches Terrenos Bueno Pasando de un mundo Al otro mundo Y agradeciéndote a ti Gracias Freddy Gracias Freddy Gracias Freddy Los secretos de la ciudad Hay secretos que en cada ciudad Guardan con mucho recelo Porque son los hombres o mujeres Asesinos en serie Que se han apoderado del susto Y del terror Absolutamente Durante mucho tiempo Y que de alguna manera No son descubiertos Logran asesinar y asesinar gente De una forma muy sigilosa Todo esto a raíz de lo que pasó En Juricó Exactamente Y que también lo convierte En un nuevo asesino en serie A ver, hay que entender Hace poco estábamos hablando De asesinos Que por algún tipo de ritual Por algún tipo Digamos De convocar fuerzas del mal Llevan a cabo asesinatos De personas Sin ningún asco Sin embargo Hay otros que probablemente Son peores Que acumulan A lo largo de su vida Una cantidad de asesinatos De desmembramientos Ahí Pero de todo tipo De ritos personales Para una satisfacción Que colinda Digamos Con la locura máxima Dentro de la mente humana Y a veces Todas estas personas Parecen demostrar Una facción mucho más normal A veces son introvertidos A veces son personas Con familia Pero son unos títulos increíbles Por supuesto Y no solo esto Que ha relegado a los hombres En la historia Hay mujeres Que han cometido Un sinfín de asesinatos Por esta especie de odio Que tienen por la existencia Algunos lo llaman psicópatas Algunos dicen que son locos Otras veces Se ha descubierto Que son personas Perfectamente sanas No solo eso Sino con un tremendo grado De coeficiente intelectual Son muy inteligentes Y por eso Pasan décadas Antes de ser descubiertos Hoy día vamos a hablar Acerca de los más famosos Asesinos en serio Póngase el cinturón de seguridad Le digo al tiro Porque la cantidad De muertes Cómo fueron asesinados Caníbales Pueden creer que algunos Tenían muebles hechos Con los pedazos De los partes De los huesos De las víctimas Tenemos notas Por supuesto Vamos a tocar también A psicópatas Asesinos en serie De nuestro país Quien sabe A veces uno puede ser Vecino de ellos Y ni siquiera Lo sospecha Vamos primero a las notas Por favor Son amables Carismáticos A veces románticos O en caso contrario Introvertidos Caminan por las calles Tienen vecinos A veces incluso hijos Son un ciudadano común Y otras Medios extraños Son asesinos en serie Por consecuencia o casualidad Por gusto o lucro Están entre nosotros Y la historia Los reconoce Un asesino en serie Es alguien que se ha Criminado con tres o más Personas en lapsos De 30 días Haciendo caso A impulsos psicológicos Y o compulsiones sexuales Y sus víctimas Generalmente Comparten algún Rasgo en común La historia Reconoce bastantes A lo largo del mundo Y que hasta el día de hoy Hace noticias en la prensa En Mañaneros Le ayudamos a recordar Algunos casos Algunos que incluso Han sido la inspiración De reconocidas películas Muchas películas Muchas películas que han tenido éxito A nivel mundial Se han visto inspiradas En casos de asesinos En series Una de estas Es Monster Basada en la historia De Aileen Wuornos Una prostituta De carretera Que mató a sangre fría A seis de sus clientes Entre 1989 Y 1991 Y que posteriormente Fue ejecutada En el año 2002 En Florida También está Hannibal Que se inspiró En Jeffrey Dammner Un hombre que cercenó El cuerpo de 17 hombres En la década de los 80 En Estados Unidos En nuestro país Tampoco faltaron los casos Uno de los más impactantes Fue el del psicópata De alto auspicio El taxista Julio Pérez Silva Quien en el año 2000 Asesinó a 14 personas La mayoría Mujeres adolescentes En las cercanías De Iquique También en la década De los 80 Aparecieron los psicópatas De Viña Compuesta por dos carabineros Jorge Sagredo Y Alberto Top Que mataban a parejas En las orillas Del balneario Estos fueron Los últimos reos Ejecutados Durante el mandato De Augusto Pinochet En los últimos años La cosa no ha cambiado Personajes como El Tila El violador De la dehesa El asesino De Lolol O el chacal De Carrascal Siguen siendo recordados Y no precisamente Por buenas personas ¿Qué se esconde Detrás de estas Maquiavélicas mentes? ¿Quiénes son Los asesinos en serie Más grandes de la historia? A continuación Todos los detalles En Mañaneros En palabras Bueno De la cantidad Tremenda que vemos Y que vamos a analizar Uno por uno Está Aileen Wuornos Que te acuerdas Que cómo olvidarla Si incluso ganó Un Oscar Charlize Theron Por interpretarla Ella en la película Monster ¿Te acuerdas? Donde ella engorda Ella engorda Así como que se afea Obviamente golpeada Por la vida Que es una chica preciosa En la vida real Bueno Ella decía En sus confesiones Cuando la logran tomar Detenida Dice Maté a esos hombres Y les robé Y les robé Todo lo que tenían En una actitud Tan fría Como el hielo Y por favor Encarcelenme Porque no dudarían En hacerlo de nuevo Así Carre palo Era una mujer Que tenía un odio particular Por la existencia humana Y particularmente Por los hombres Ella se ganaba la vida Como prostituta En los años 80 Sin justificarlo Tenía un sentido Eso Tenía un origen Tenía un origen Exactamente Fíjate que más de alguna vez Además que fue Claramente abusada Por su padre Perdón Su tío Y cuando digo abuso No digo carácter sexual Pero era golpeada La tenían digamos Como el elemento De menor importancia Dentro del hogar Ella escapa Comienza a tratar De lavar platos De tomar trabajo esporádico Y de pronto Se da cuenta De que ella Al perderle todo respeto A su cuerpo Digamos Al decir Yo ya estoy destruida Por dentro Comienza a prostituirse O sea Entró a la prostitución Por el camino Más malo de todo Entró por la denigración De su propio estado de mujer Y que es lo que pasa Comienza de repente A ver que hay hombres Clientes Que también le maltrataban Que le exigían Todo tipo de anomalías sexuales Y la orinaron encima Contaba ella en alguna ocasión Y ahí ella Se le prendió un switch Claramente eso le gatilló El estado de locura Y lo que terminó haciendo Fue que a un cliente En media relación sexual Que fue en medio De un auto En la carretera Porque ella Digamos Era una mujer Que cobraba Muy poco O sea Por un billete Ella hacía todo Lo que el cliente Estaba dispuesto Digamos A exigirle a ellos Y no aguanta más La golpea este hombre Le logra sacar la pistola A esta mujer Digamos De la cajuela Y de la guantera Y lo mata Y cuando lo mata Aquí viene lo increíble Siente como que Ella vuelve a renacer Dice Siente una especie De grado de satisfacción Tal Que ella comienza A volver a tomarle gusto A la vida Mira que contrariedad Respecto a quitársela A estos hombres En donde los ve Prácticamente a todos Como amenaza Porque se siente Como justiciera Se siente como una especie De justiciera Pero no solo eso Dice que además Ella sentía que Por cada vida Que quitaba Ella volvía de alguna manera A recuperar esa vitilidad De años perdidos Que venía arrastrando De la niña Para ella era como Hacer justicia De alguna manera Pero después de justicia Como te digo Cambió a una locura En donde ella lo hacía Como una especie de alimento Era como una vampira Del asesinato O sea Ya decía Porque justicia Podría entenderse Digamos que ella atacara A todos aquellos Que de alguna manera Le golpearon Pero habían otras personas Que no Habían por ahí Unos veteranos Que obviamente Pagaban por sus servicios Y de repente Que siendo que las trataban Como una dama Este gallo Esta mujer venía Y los volaba De un balazo en la cabeza Pero que al final Tenía el ejercicio De decir ¿Sabes qué más? Son todos iguales Son todos iguales Exacto Cayó en ese pozo sin fondo Donde son todos los hombres iguales Son todos los malditos Merecen la muerte Y ella dice Que cada vez que pasaba Descansaba una semana Donde sentía linda Preciosa Con poder Donde ella controlaba Su destino Oye Las confesiones de ella Son una cosa monstruosa Estamos viendo Imágenes de la mujer real Digamos Ella es el 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 Eso es siempre Nunca lo Logro memorizar Aileen Warners Oye Ella fue Condenada Me imagino Que a una cadena perpetua O a la pena de muerte No a la pena de muerte Si derechamente Fíjate Pero como te decía En algún momento Fíjate que Todos los que son El fiscal Digamos Y todo el jurado Se apiada de ella Porque entiende Que muchas de estas víctimas Habían tratado de abusar físicamente Incluso Dando su servicio Como prostituta Pero de pronto Ella sale fuera de sí Y dice Pero ¿saben qué? Si me van a hacer algo Algo en el tiro Ustedes me dejan en la calle Y yo voy a seguir matando Porque se lo merecen Porque eso me da vida a mí Porque así debe hacerse El ángel de la muerte Le llamaban Ángel digamos En su condición de mujer Que obviamente Supuestamente Ella Atreía a sus clientes Con una actitud muy dulce Muy maternal Muy acogedora Pero una vez que los tenía En su regazo No dudaba Obviamente no tenía Mayor fuerza física Ella que con un balazo Es que tú ves la imagen Y parece una persona Como media cándida No se te hace Alguien tan siniestro No por supuesto Pero te habla Sin ningún asco O sea me refiero Se refiere a las muertes Sin ningún problema Pero espérate Esa es una mujer Que hasta cierto punto Uno puede llegar a entender De por qué comenzó Hacer todo ese Pero Gary Vamos a ir con este Gary Ridgway Por favor Quiero que lo ponga El asesino del lago verde Este gallo sí que Fíjate que también Se puede entender De que La falta de cariño De su madre ¿Cierto? Siendo que era como Como se dice así Como la pepita De la familia ¿Sí? Generalmente Era abusado por Por prima Lo vestían de mujer Lo tenían para la batalla Y el combo Bueno Este tipo Que ahí lo estamos viendo Oye No se detuvo en la nada ¿Se puede escuchar por favor? Ah Perfecto Bueno Fíjate que él decía Que vivió en un ambiente Donde las mujeres Eran las que la llevaban Y los hombres En carne y cañón La mamá decíamos Que lo pescó poco y nada Digamos Era tratado como nada Decían que tuvo pañales Digamos Hasta pasados los tres años Como una forma así Como que no tengo tiempo Para ti Se va a ir a cagar Se va a ir a mear Le decían Pónete los pañales Y te limpia y solo Que para eso tenés mano Y todo lo demás Justo yo estaba mirando El momento de él Que dar una aclaración Porque le hacían una pregunta ¿Por qué las mataste? ¿Por qué? Y simplemente así de frío ¿Por qué eran prostitutas? Porque había que matarlas Bueno O sea Convencido Claro Absolutamente Finalmente No hay duda Él llevó Digamos El odio que tenía Hacia su madre Que además Gritoneaba a su papá Digamos Que era un pusilánimo Que no tenía Ninguna preponderancia En el hogar Él fíjate Que era miembro De la iglesia pentecostal O sea El tipo Casi era un acólito Así ya de grande Y ayudaba Digamos A hacer todos los tipos De ritos Cristianos Misa En fin Y él después Era un ácido cliente De todo tipo de prostitutas En donde Más de alguna vez Una queja Con la policía Porque Le hacía todo tipo De aberraciones Le hacía pequeños cortes En la espalda Ponte tú Las quemaba Con encendedor Y a veces Hasta ahí llegaba Hasta las quejas De repente Las quejas Se detuvieron La policía No tuvo que intervenir Digamos Por las prostitutas Quejándose de él Que él lo negaba Porque decía Es un hombre de iglesia Yo no tengo nada que ver Con estas cosas Y comenzó A matarlas cruelmente Prostituta Era su víctima Además Para que en el fondo No lo acusaran de nada Y no salieran las denuncias En el fondo Las tenía que silenciar Definitivamente Hacer las aberraciones Y luego matarlas Porque así No iban a hablar Nada de él Exacto Tres matrimonios Y un hijo Tenía Mira lo extraño Y abro la historia Porque a mí me tocó Ver una película Que es un caso real En Estados Unidos Lo vi la semana pasada Donde el tipo Sale de la cárcel Era un tipo Un motoquero Un rudo Alcohólico Bueno para las drogas Y lo primero que hace Su mujer lo va a buscar Y su mujer Que antes lo seguía En ese ritmo Ya Él se da cuenta Que su mujer Vuelve a la vida Y se mete A la iglesia evangélica Perfecto Entonces el tipo dice No ¿Qué hicieron en este tiempo Que yo estoy en la cárcel Y qué hiciste a mi hija y todo? Bueno Corte el tipo Al bar Se junta con los amigos Se vuelve a drogar y todo Y termina matando a alguien Al día siguiente Y lo apuñala Más de 15 veces Arriba el auto Con el amigo drogado Se inyectaban y todo Corte Llega a la casa Se despierta Ve a la hija que está al lado Él vomitando Le da toda esta imagen Y hace el cambio de switch Y después de eso Él dice Perfecto O sea es que voy a seguir A mi mujer Y me voy a ir a la iglesia No Se va a la iglesia Canta Y después O sea Estanto en 180 grados Diste un caso de la vida real Imagínate lo que quedó Como laguna Donde ese asesinato Lo quedó resuelto Eso es lo que nunca vamos a ver Y perdona Pero el tipo llegó A cambiar toda su vida Porque se vuelve Un hombre de bien Se vuelve un constructor Arma una empresa Y después de eso Siente Imagínate Entre comillas Y el mismo se dice El llamado de Dios Y se va a Uganda Un país que hoy día Está en un conflicto Armado absoluto Donde los niños Mueren Pero así Por gusto Y por gusto Y el tipo En definitiva Al final dice No Esta es mi forma De dar la vuelta Y mi pregunta es ¿Cómo esas lagunas De ese asesinato Y cómo Si es posible Y es válido De que ese tipo En realidad Más que un arrepentimiento Haya hecho ese verdadero cambio En 180 grados O a veces Digamos es parte De la misma locura En distintas manifestaciones O sea Hay personas Que son fanáticas Y logran sublimar Ese estado De querer asesinar Otros En deporte Incluso Claro Y se ponen Obsesivos Hay gente violenta Donde el psicólogo Viene y los manda Oye anda a hacer karate Anda a jugar rugby Viver energía O sea Obviamente Entendiendo De que No todos los practicantes Hay muchos asesinos En potencia Claro Que no han Que no han cobrado víctimas Porque han encauzado Esa neurosis Hacia otro lado Por supuesto Los fanáticos Así como Ultranza De muchas cosas Que uno dice Y algunos probablemente Se llegan a sanar Pero en estricto rigor Hasta psicólogos Que como decía Un amigo Que decía Tiraba a personas A hacer deportes Más rudos Y de más exigencia física Para descargar Para descargar Y quemar todo eso Ahora el mínimo Que un denominador Se hace siempre Es las carencias afectivas De todas maneras Bueno Pero siempre Está el elemento Generalmente Fíjate que está Esta carencia afectiva Más adelante Vamos a ver algunos Que no tiene explicación alguna Ustedes Vieron la película Eat El payaso asesino Bueno Está basado en un psicópata Que ya lo vamos a ir a ver Más adelante Que este tipo Hacía fiestas infantiles Estuvo payaso Podéis creerlo Pero atención Ahí lo tenemos Él es John Wayne Gacy A ver Te explico Hombre casado Reconocido en su barrio Como un hombre ejemplar Padre magnánimo O sea El tipo Era el que llevaba A su hijo al colegio Exactamente ese era el rito Que le exigía Por querer tener un contacto Contacto permanente Con su hijo En su educación Este hombre Tenía una buena pega Era un hombre de iglesia Y es el que alentaba Es el que Él se ponía poco menos Que en la punta del coro Y empezaba Vamos hermano Así Dios me salva Así Pero así con toda la cuática Muy fanático Muy fanático Llevando todo el bien Y era tan cariñoso este hombre Que se lo ven vestido de pogo Pogo Es el nombre del personaje Por él se pintaba Era un hombre corpulento Gigante Gordo Así Y en los fines de semana De forma gratuita Lo que hacía Era animar fiestas infantiles Y era el payaso Que él llevaba La globoflexología Como le llaman Así que es como hacer Figuritas con globos O serpentinas Títer Y todo lo demás Y él se Dentro de su miembro En la congregación De la iglesia A la que él pertenecía Él se ofrecía Si está un niño De cumpleaños Yo me pongo con el payaso Y iba para allá Y hacía todas las cuestiones Y empezaba a notar Los números de todos los niños Y le decía ¿Tú cómo te has portado? Bien ya ¿Cómo te llamas tanto? ¿Dónde vives? Así como Yo te voy a visitar En tu cumpleaños Y lo que hacía este tipo Este desgraciado Era juntar Obviamente Todas las claves Las rutinas De la familia Al ir al cumpleaños Se metía dentro de la casa Oye permiso Me presta el baño Cachaba donde estaban las cosas Y al día siguiente Si no A más tarde o una semana Iba Y generalmente Se iba contra los niños Y a veces contra la mujer Rara vez mató un hombre Y los enterraba en su casa Todos estos cuerpos En su casa Donde el tipo además Entre otras cosas Decía que era jardinero Y hacía arreglos Como pérgola Y todos los demás El tipo agarraba A las víctimas De los niños Que conocía Cómo atacarlo perfectamente Porque ya Gentilmente había sido Invitado a su casa Se sabía el mapa Completo De todas las piezas Ese es poco John Wayne Gacy Que hace no mucho Hice una película Para aquellos Que quieren enterarse Más o menos La forma en que él actuaba Es una cosa terrorífica Ahora Si ustedes me permiten Yo creo que uno De los más monstruosos Psicópatas En serie Que ha existido Es el famoso Jeffrey Dahmer Que yo llegué A comprarme la biografía Porque quería entender Qué cosa lleva Un tipo A asesinar Con tal nivel De bestialidad Atención Que este es uno De los casos Más bravos Estamos en Jeffrey Dahmer Que tiene que ver Con lo siguiente Este hombre Que tenía Como decía Felipe Una serie de carencias El carnicero De Milwaukee Y Caníbal El casi Casi inspirado en él Es Hannibal Lecter De la película Bajo silencio Silencio Perdón Bueno ¿Qué es lo que pasa? Este hombre Generalmente No por favor Tenía como víctima Afroamericanos Y homosexuales ¿Te da cuenta? ¿Qué es lo que hacía? Con su cuerpo Los atraía O sea decía así como Oye que eres sexo fácil Y gratis Y le decía a mí Este muchacho Y más encima Se iba donde afroamericano Oye yo nunca he estado Con un rubiecito Como tú Feliz Se los llevaba a la casa Y aquí es donde entra la locura Porque atención Él realmente Quería tener Un contacto homosexual Con estas personas Que recogía en la calle Pero cástate la locura Por favor entiendo Yo cuando leí esto en el libro Dije Guau Que he dibujado Él tenía como Algo que se le gatillaba Que eran los siguientes Como Oye que invito a comer A mi casa Juanjo Estamos comiendo Oye que ha sido tu vida Que ha hecho Cuáles son tus proyectos Un vinito Otro vinito Ya otro vinito Y de repente Dice Uy son las 2 de la mañana Compadre Oye me encantó Haber venido Muchas gracias Me voy Y cuando le decían eso Cuando le decían Oye me tengo que ir Voy para mi casa Nos juntamos otro día Hacemos esto mismo 180 grados Se le prendía el casco No soportaba Mira la locura No soportaba Que alguien le dijera Chao me voy Él quería que se quedaran con él La posesión Si Él no soportaba Así de loco No soportaba Que alguien le dijera Oye nos vemos mañana Por último No Se volvía loco Dice pero por qué Pero por qué Te tenéis que ir Alguna mala cara Así parte el celo En muchos hombres Bueno Y fíjate Que es lo que hacía Te agarraba Te cortaba la cabeza Que era la primera Que tenía una gran colección De cabezas En el refrigerador Tenía ¿Cómo se llama esto? Como frigorífico Que no un refri Freezer Claro un freezer Y los iba colocando a él Y de alguna manera Le hablaba Y partes de ellos Los quemaba Los enterraba Y otros que eran Como por ejemplo Los muslos O las partes sexuales Estoy hablando así Como el pene Y los testículos Se los comía Se los comía Carrepanos Se los hacía en un plato Así a la parrilla Así salteado Y se los comía Era caníbal Y además que él sentía Que porque se daba cuenta Que el hecho de querer Que quedarse con las personas No bastaba con cortar en la cabeza Y guardar en el refri Y hablarle al otro día Así Hola como amaneciste Sino que él decía Chuta Igual como que no están acá Decía Se me van No puedo conversar con ellos Entonces decía Que una forma de internalizar La presencia Era comiéndose Y se los comía Y se los comía a todos Ahora Aquí viene una cosa Que es horrorosa Horrorosa Bueno Presos Detenidos Que eran los policías Porque estaba desapareciendo Gente en el lugar Ok Entonces comienzan A tratar de ver Quien es el posible sospechoso Y este tipo Que tenía una vida bien Por él En su casa Se la asaltaron Bueno Este hombre Que aprendió A echarle narcóticos En los tragos A las personas que invitaba Que luego Ya tenía claro Que les iba a decapitar Fíjate que un día Una de esas personas Se le arrancó El hombre Toma así De repente despierta Lo amarra en la silla Lo tiene ahí Para faenarlo En las próximas horas Va a comprar Va así como A comprar el pan Ponte tuvo Así como Para hacerse Digamos Un sándwich Con la persona Que está a punto de matar Y la persona Logra soltarse Se suelta así Todo dormido En pelota Mira Imagínate el caso Va en pelota El gallo así Pidiendo el disco Ayúdenme Ayúdenme Y lo pillan Unos policías Y él no puede hablar Le dice Da la dirección De la casa Y sabe lo que hacen Los policías Dicen Chuputas Vamos a tener que hacer Un informe Están en pelota Y se lo van a devolver Se lo devolvieron Van a la casa Llegan Y de repente Viene este gallo Con las bolsas del pan Y ven que están los policías Con el tipo Y le dicen Oiga Cuida su polólogo Una advertencia Nomás la hacemos esta vez Porque estamos ocupados Día domingo Tenemos que irnos para la casa Y se lo devolvieron Obviamente lo mató Son policías Digamos que eran fuera del servicio Pero fíjate que Ese es uno de los casos Más emblemáticos Y de lo terrible Donde un psicópata No despierta ninguna sospecha Porque Atapa en este tipo Que está completamente drogado Que no sabe así Porque era drogas Para someterlo Todo tipo de control Y él Con todo el carepalo Le dice así como Mi pololo Menos mal que lo encontraron Está pasando por un mal momento Gracias policía Venga A buscar aquí su cota Si yo colaboro Con el cuerpo policía Y él se lo lleva Así como todo amoroso Con una frazapa adentro A la media hora Se lo estaba serviendo ya Y no levantó Ninguna sospecha Si él ponte tú Cualquier persona normal Ve que te están trayendo La víctima Que se te escapó Con los policías Te pone nervioso Sudás Así como Te viene un ataque Salir arrancando Por último Y él no Frío Así care mal En el caso de Dexter De la serie Cuando Una serie muy buena Que también El protagonista Es un asesino en serie Siempre tiene una cruzada A eso es a lo que voy El asesino en serie Siempre tiene como Yo odio a las prostitutas Yo odio a los gays Yo en el caso de Dexter Él odia a los criminales Y va matando Entonces su justificación Porque siempre se justifican Yo le hago un bien A la civilización Le hago un bien al mundo Porque yo estoy matando A ese hombre Que es asesino Yo mato malos Que su papá policía Le dijo de ningún Solo va a matar a los malos Claro Y de alguna manera Tú logras entender Porque yo veo a Dexter A mí me gusta Y como que casi me cae bien A mí me cae bien Porque amoroso Pero él se camufla En la sociedad Pasa piola El rayón que tiene una persona Tanto oscida Lleva un impulso Que no puede consolar Cuando pasa harto tiempo Como en Dexter y todo Que en donde no mata a nadie Le tiran la sangre O sea Dice Chuta Me falta algo Entonces tiene que ir a salir A matar Y también él tiene su laboratorio En su casa Donde va matando a la gente Por supuesto Tienen como una especie De profesionalizado El rubro a tal nivel Por supuesto Claro Exacto Porque tienen Como te digo Son personas Hasta cierto punto No todas Brillantes Son muy meticulosos Y muy encantadoras Tienen un poco el papel Que hacía Anthony Hopkins En el silencio de los inocentes Te va encantando Absolutamente Es la manera de involucrar A la víctima también Y es como que te leen Absolutamente Bueno A todo esto Como terminó Jeffrey Dahmer Si bien tenía una condena larga Todos los afroamericanos De la cárcel Lo tomaron Y lo mataron a golpes De golpes de mano Y de pie Así murió En la cárcel Jeffrey Dahmer Pero atención Porque Latinoamérica No se salva de esto Está el caso De este colombiano ¿Sabes cuántas mujeres mató? 300 300 Por favor ¿Se pueden dar cuenta De dimensionar El nivel de número De mujeres? 300 Él es el caso De Pedro Alonso López 300 mujeres Entre Colombia Ecuador Y Perú Se iba cambiando Este hombre Y las engatusaba Era un tipo así Como decía Felipe Tremendamente dulce O sea El hombre digamos Te vendía la pescada Decía así como Bueno ¿Qué puedo hacer yo por usted? Te arreglaba digamos El baño Te pintaba la casa Te ofrecía buena compañía Muy buena gente No hay bandido No hay bandido malo Ni pesado Tiene que ser encantador Y bueno Y simpático Lo describían como Bueno para bailar Digamos Dicharachero No excedido en alcohol Digamos No era amigo Digamos De ningún comportamiento Anormal Pero a la hora De la intimidad Luego de que él tomaba Lo que quería Sentía un impulso Irrefrenable Por matar a sus víctimas De la peor manera Algunas las descuartizó Algunos dicen que era Parte de su rito De su rito Perdón Otros Derechamente Simplemente Para hacer cuerpos Más pequeños Y poder esconderlos Con mayor facilidad Se los daba a los perros Por ahí creo que en Ecuador También hizo La clásica Cosa que hace gente De la mafia Que es tirar Cuerpos a los chanchos Que también se había En una de las películas De Hannibal Lecter Hannibal creo que es Si no me equivoco Y es porque los chanchos Son criaturas Que te comen hasta los huesos No dejan nada O sea Te transforman Digamos En puro desecho fecal Entonces dice Que más de alguna vez En Ecuador creo Tiró parte de estas víctimas A los chanchos Para que no dejaran Rastro alguno Y no hubiera Cómo pillar Digamos Cualquier tipo de prueba Bueno Este hombre 53 Perdón 53 cuerpos Le fueron hallados En uno de los lugares Donde él vivía 53 Y él empieza a confesar De a poco Y al principio No quería hablar Pero al final dicen Ya sabéis Que tanto Y empezó a decir Y se empezaron a confirmar Los casos Porque tenía una memoria Particularmente excelente Era el tipo que decía Ah Juanita Pérez Si Yo me recuerdo Que a ella le gustaban Mucho los vestidos Con lunares De hecho tenía un lunar Aquí en el bracito Y obviamente Fue con la que más duré Porque ella era un amor Y todo lo demás Tenía una memoria perfecta Con 300 víctimas Y comienza a decir Donde estaban Y por eso se le confirmaron El reto La nocura particular De este hombre López Era porque Era en contra de las mujeres Solo mujeres Y las enamoraba a todas Es que aquí era un loco No estaba en contra Les gustaban las mujeres Es por eso que iba Una tras otra Era como que se aburría Y finalmente Parece que era como Un estado de posesión Que dice Esta mujer Fue mía Yo sexualmente La convertí en mi compañera Yo una vez que ya Se acabó el encanto Para él Cuando ya se perdía La novedad Decía Ok Fuiste mía Por supuesto No va a ser de ninguna más Entonces La despachaba Y iba en busca De la siguiente Le gustaba la compañía De las mujeres Le gustaba mucho Solo que cuando Perdía el encanto O sea Como un niño malcriado Que pierde el interés Era como el cierre De la relación Me dejaste de gustar Como un niño Que pierde el interés Por un juguete caro Que viene y lo deja Y se le empieza a perder La rueda al auto Y todo lo demás Pedía otra cosa Al siguiente Y él tenía todos Los medios Para conseguirla Como tú decías O sea Era alguien que Sabía cómo hablarle En el momento justo De hecho Dicen que Se hacía retos él Vale decir Que entiendo por esto Que a veces Este hombre Mira lo loco que era Decían que Creo que en Perú Fue un caso así Que decía En el obituario Murió A los 34 años Perico de los palotes Así que Celebramos Digamos Perdón Nuestro más Sentido A la viuda Pero no sé qué Entonces él decía Ya Voy para allá Y él iba Voy a ver a la viuda Y él le decía Entonces él le acercaba Le ofrecía algo Y le decía Oiga Y usted es casada No mi marido Acá de fe No le puedo creer Mi esposa también Fíjese Y viene y le decía Permíteme hacerle Un tecito Digo Porque yo sé Lo que se siente Perder al ser querido Era la mujer La mejor mujer Que he conocido Y usted me trae Recuerdos a ella ¿Sabe? De hecho Permíteme decirle Permíteme besarle la mano Con esto quiero despedirme De mi mujer A través de usted Era un salamero Era un salamero Los engañaba Comenzaba así De repente Terminaba Como emparejado Con esta mujer Y se iba Pero él mismo Confesaba De repente Se proponía Desafío Decía Quiero ir donde Una mujer inalcanzable Una mujer que está Casada De otro estrato social Iba Y sabía obviamente Le decía Oiga Como jardinero trabajando Oiga Su esposo ¿Sabe qué? Si usted fuera mi mujer Yo no la dejaría Solo un instante Porque yo no iría a trabajar Porque no soportaría Estar lejos de usted Y por ahí La dueña de casa Le daba la pasada Y de repente Así como Hacía hoyitos Para plantar flores En el jardín De la misma mujer Hacía así la tumba La mataba La descuartizaba Después de que la probó La tomó y todo lo demás Pum Y la mete digamos Al hoyo Por eso la estimulación Yo conversaba Yo tengo una La estimulación La estimulación Perfecto A temprana edad Desde que uno es Y me dijo Todo Cuando uno es chiquitito Lo que te den A través de tus sentidos Es como uno va afinando Cada uno de ellos Tanto lo visual Lo auditivo Lo perceptivo El tacto Todo Entonces Es por eso que después Y yo creo que a todos Nos ha pasado En algún momento De el desarrollo Entre los 5 y los 10 años Hay una etapa En la cual La absorción visual O el estado De como uno empieza A desarrollar su personalidad Tiene que ver con que Esos focos de atención Tienen que estar Muy bien supervisados Calibrados Calibrados Exacto Muy bien A muchos de nosotros Nos pasó Voy a dar mi ejemplo Yo fui a ver Rocky 4 al cine Y terminó la película Y yo salí dando combos Pero para todos lados Y quería el entrenamiento Y yo quería hacer eso Que hizo él Entonces Ese mensaje Ese mensaje Que está sintetizado En una hora 20 En una hora 40 Es lo que uno En definitiva Cuando uno tiene el tutor Para eso se llama O el padre en particular La formación Se debe desarrollar Se debe desarrollar la mayor atención Un amigo en particular Que es psicólogo Me dice El desarrollo Y el contacto Con las mascotas Y la naturaleza Es un punto de inflexión Muy importante En el desarrollo De un niño De una niña Tiene que ver En que si los signos O como se manifiesta Hacia la naturaleza Me voy a poner En el ejemplo De los animales Si hay un grado De sadismo De él Hacia los animales Donde él Tortura al gatito chico Lo agarra mucho De la cola Y disfruta mucho Con eso Ojo Ojo Porque son signos En los cuales Hay que colocar la atención Absolutamente Bueno Psicópata Hay mucho Por ahí hay un caso De una abuelita Abuelita Sí señor Viuda Que ella recogía Mendigos en la calle Le ofrecía Todo ese tipo de cosas Y los terminaba matando Fíjate Una abuelita Pero Si ustedes me dicen Cuál es el caso más heavy Es el de Ed Game ¿Quién es? Ed Game Fíjate Que incluso Basado en su edición La película Matanza en Texas Este hombre Probablemente Yo creo que El más bravo de todos Porque este gallo Era macabro Siniestro A morir Este hombre Fíjate que con las víctimas Tenía un arreglo En todo su hogar A partir de los huesos De las personas Que había asesinado Cuando Lograron sospechar Los policías De que todas las muertes Que estaban ocurriendo El hombre trabajaba En una ferretería Y le gustaba Digamos esto Así como Los martillos Los alicates O sea Olvídate Olvídate Que no le hizo A las personas Las pasó Como por un periodo De prueba A todas sus víctimas Por todos los elementos De la ferretería Que el destornillador En el ojo Que el serrucho En la pata Olvídate Pero no contento Con eso Lo que hacía este tipo Cuando llegan Dicen Saben que Parece que Él es el asesino Pero ahí alguien Le dio un dato Se meten a la casa No podían creerlo Los policías Tenía una silla Mecedora Hecha completamente Con una columna vertebral Los huesos de las manos Las patas Tenía móviles Tenía adornos Incluso Él bebía Tenía una serie de vasos Hechos con los cráneos De las personas Que mató Muy parecido A la película El silencio Los inocentes Cuando Aníbal Lecter Ayuda A la Clarice Que era la detective A encontrar A un psicópata Que estaba matando Prostitutas Para hacerse un traje De piel humana Claro ¿Ustedes recuerdan? Las desollaban Y tenían que ser gorditas Para que tuvieran más piel Y que tuvieran más elasticidad Y había fabricado Una especie de alas Un traje Exacto Porque él quería convertirse Y él quería de alguna manera Hacerse un vestido Digamos Con una piel De otras mujeres Porque él además Era gay O quería ser transformista Claro Y quería Ceder piel de mujer Claro Él quería convertirse en mujer Claro Tenía un rollo con eso Y además con un ser superior Bueno Era un psicópata Bueno Muy parecido Lo que tú estás contando De la historia De la vida real Pero este gallo Es bravo 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 Como te decía Trabajar en esta ferretería Mató a un montón de personas Y no solo eso Sino que hacía adornos Y tenía su casa Plagado Digamos Ahí estamos viendo Con fémure En manos Y todo lo demás No O sea Ese es uno de los más bravos Ahora Yo hace todo me preguntaba Y para otra ocasión El más bravo de todos Es Chikatilo Yo creo Que era un asesino ruso Psicota en serie ¿Cuántas? Creo que más de 400 500 personas Fueron los que mataron Hombres, niños, mujeres Además hay un talento Del que me ha hecho El acento Este tipo de asesinos Además de ser psicópata Absolutamente torcido Y que tienen una misión Por la cual matan Son muy áviles Para no ser descubiertos Porque hay mucha gente Que mata a una persona Y es descubierto inmediatamente Y tú no sospechas de ellos Porque no parecen Es como Es como si tú fueras A nacer en serie O sea Jamás estaría en ninguna lista Obviamente La última persona Interrogar Las mejores partes de las películas Porque en definitiva Uno dice ¿Pero cómo lo hace? Bueno Si usted no ha tenido La oportunidad de ver Donde yo quedo sorprendido Es donde el tipo Además de tener fotos De tener los cuerpos colgados Tiene un mapa Donde los mapas Tiene un plan Abecedarios Es como tener el mapa De Santiago Es decir Ya Voy a ir a esta comuna Me voy a relacionar Entre este tipo de calle Porque acá la comisaría Está por acá La tenencia está aquí Y listo Con una habilidad Al otro mismo Voy a dar un salto Hasta otro lado de Santiago Y así va Exacto Bueno Fíjense que Bueno Ahí tenían algunos psicópatas De los más famosos De la historia Pero fíjate que Me gustaría por favor Si me permiten hacer Un cambio de tema De 180 grados Como dice amigo Juan Y tiene que ver Con la reciente muerte De Neil Armstrong Si no lo ubican Obviamente Es el primer hombre Que pisó la luna Bueno Usted sabe Ya El que decía Que se supone Que pisó la luna No Así la pisó Astronauta norteamericano Muy célebre Exacto El famoso que dijo la frase Un pequeño paso Para el hombre Pero un gran salto Para la humanidad Exactamente Exactamente Bueno Este hombre Murió Obviamente como un héroe En la historia Sin embargo Hasta el día de hoy Se cierran una serie De misterios No estoy hablando De la llegada O no Al hombre en la luna Porque esto Lo he aclarado De distintas formas Sino que Yo creo que si llegaron Lo televisado A mi es otro cuento Sin embargo Puede ser Que si esto ocurrió Realmente Hay una cantidad De documentos perdidos Como el famoso audio ¿Te acuerdas? De ese lapso En donde dejaron De transmitir Supuestamente Que obviamente La señal se perdió Y empiezan a describir Los astronautos ¿Por qué se sabe esto? Porque los radioaficionados Que se colgaron De la transmisión Directamente Con sus radios En su casa Comenzaron a ver Como que había Civilización en la luna Como que empezaron A ver No estamos solos Vemos cosas De hecho Los siguientes astronautos Acompañados de Neil Armstrong Nunca me ha pedido Los nombres Que pena eso Todo lo porque Saló primero en las cotillas Solo por eso Fíjate que Describen Y no lo niegan De que durante Collins y Aldrin Exacto Durante el viaje Fueron acompañados Por luces Y hay otros Que en conferencias De prensa Que vamos a ver Dicen Los astronautas Que estuvieron En el Apolo Junto en el Antron Decían Ay porque estamos Con cosas Si se sabe Si no estamos solos No somos los únicos En el universo Nos ayudaron Quizás por ahí Otro decía A aterrizar Y que estaban vigilando No con temor Si no que Si no fuera Que hubiera un accidente Hubiera un problema Ellos estaban ahí Digamos para Hacernos la asesoría Y aterrizar Como corresponde Y para entender Dicen que se vieron Las naves gigantes Maida Está en el audio Dicen Son gigantes Son enormes Para entender un poco El poderío De lo que era Esta época Y porque era tan vital Tener una evidencia Así Unos años antes Unos dos añitos antes Rusia O la Unión Soviética Había tirado al espacio Al primer hombre en órbita Exacto La carrera espacial La carrera espacial Fue Yuri Gagarin Que fue el primer hombre Que estuvo en el espacio Tanto así Que en Rusia Muchos niños Le pusieron Yuri Cualquier Yuri Hay todos los Yuri Hasta Chile Y ahí los norteamericanos Dicen Nos fregaron ¿Cómo? Pusieron al primer hombre En el espacio Y nosotros ¿Qué hacemos? No, estaba con el compromiso Del presidente Kennedy Que no podía terminar La década del 60 Si el hombre no estaba en la luna Y tenía que ser norteamericano Y con qué le pagaron Con un balazo Pero eso es otra historia Y tenía que ser con bandera El caso es que estamos yendo Un poco más allá De la simple y mera carrera espacial Estamos solos Estuvieron solos en el viaje Cuando A los astronautas A los astronautas A ver, estamos hablando Personas digamos preparadas Por decirlo militares Científicamente Para esto a ver Le preguntan sobre bien el espacio Y dicen ¿Por qué preguntan eso? Si obviamente está claro ¿No? Yo no puedo hacer una voz oficial Pero tenemos todos esos videos Tenemos todas esas declaraciones Claramente Al parecer El viaje A la luna Fue asistido Se vieron cosas Están esos audios Que hasta el día Siguen siendo polémicos Nadie sabe si es cierto O no Y nunca se revelaron La NASA no lo ha negado Hay fotos de la NASA Y están obviamente Por supuesto Si es que hay alguna duda Los más recientes Y impactantes Videos de ovni Hechos también por chilenos Camarógrafos profesionales Con cámara HD En donde no se puede negar Como decía el eslogan De la película Encuentro cercano Al tercer tipo No estamos solos Y cada vez menos De hecho Me espera así Un poquitito Una pequeña pausa Y vamos Todos los videos Escuchamos los audios Y lo último En aparición De lo que estamos hablando Era que junto con la muerte De Neil Armstrong El primer hombre Que pisó la luna Está rodeado Hasta el último momento De su vida En un halo de misterio Porque la gran pregunta Es si los astronautas Aquellos que han estado Fuera de la estratosfera Si que han visto realmente Porque sería prácticamente Testigos privilegiados A entender cualquier fenómeno Del espacio Supuestamente Y vamos a ver videos Por ejemplo De astronautas Que reconocen Absolutamente El fenómeno De hecho Van hasta un paso más allá Y afirman Que claramente Los extraterrestres Existen Son nuestros vecinos Nos visitan Digamos Frecuentemente Incluso los que son más bravos Hasta reconocen Que han tenido Algún tipo Digamos De influencia En nuestra historia En la evolución En las culturas En la En entender Digamos Las formas de agronomía Astronomía Y todo lo demás Podemos detenernos Primero Salfa A raíz de la muerte De Neil Armstrong Un poco las imágenes Que estamos viendo Sobre la veracidad Y por qué se siembran Tantas dudas Con respecto A la llegada Del hombre a la luna Conforme fueron pasando Los años El ser humano Incluso los artistas Lo hemos conversado Hemos puesto las canciones Acá R.E.M. Un grupo norteamericano Incluso pone en duda Y dice ¿Acaso tú crees Que el hombre llegó a la luna Y comienza a instalarse Como esa duda Que para mí Por ejemplo Está más viva que nunca Claro Lo que pasa Es que Como decíamos Tecnológicamente Hablando del año 69 Que hayan podido Hacer una transmisión Incluso El hecho De que en aquella época Hayan podido Poner un hombre en la luna Porque es muy complicado Hay que entender Que en distintas ocasiones Lo han hecho Han mandado personas Y todo tipo de robots Satélites Lo que tú quieras Claro Pero no fue la primera vez No fue la primera vez Pero es muy complicado Haberlo logrado en el 69 Es prácticamente imposible Es de ahí que los rusos No quisieron seguir con el cuento Entre otras cosas Pero además Que lo hayan televisado Y que a ti te llegara Con un desfase Así como de 10 minutos Poco menos Así parecía un poquito Era dudoso Además Producto de las condiciones mundiales En las que estábamos viviendo En que había como mucha ganancia De este tipo Y muy poco cuestionamiento En esa época Que es la época Como de nuestros papás Digamos Por supuesto Se compraban todo Donde uno confiaba cegamente En los gobiernos Y estas cosas Y por eso La gente iba a la guerra Digamos por un llamado patriótico Y tantas cosas Ahora Aquí uno es loco Entendamos por un instante De que Y que esto sí yo creo Que el hombre llegó a la luna Eso respecto A las transmisiones directas Lo que está completamente tapado Por una serie de incongruencias Como se ven En las clásicas fotos De la discordancia Entre la sombra La forma en que está iluminado Y ahora tú crees Que Neil Armstrong ¿En esa expedición llegó a la luna? ¿O antes o después? ¿O no es esa Sino que es un montaje? Nunca se ha esclarecido completamente Pero si yo tuviera que juntar Todos los datos De todas las hipótesis que existen Neil Armstrong efectivamente Llegó a la luna Probablemente Parte De la llegada de él Y la transmisión Que fue tirada Fue La pregrabada Del efectivo Momento en que el hombre Pisa la luna ¿Vale? ¿Pregrabada? O sea Lo vimos Lo que vimos nosotros Fue la elección No era indirecto Claro ¿Pero era en la luna O era en el desierto de Atacama O en Arizona? O en Arizona ¿Dónde fue? Bueno Dicen que fue en el desierto de Estados Unidos Claro Nuevo México Arizona Donde tú quieras Hay una película de eso Que se llama Uff Te lo olvido Algo Te lo olvido ahora O sea Para entender un poco Lo que tú dices Efectivamente Efectivamente El hito existió Pero el montaje Fue televisado Y la escenografía No era lunar Exacto O sea ¿Qué se hizo? Se recreó en un estudio De hecho Se habla de Pinewood Que fue en Inglaterra Donde lo hicieron Eh... No, exactamente Claro Y que obviamente Llevaron así como Con una serie de fotografías Tomaron los del centro norteamericanos Que se hizo allá Y que el director fue Stanley Kubrick Dicen ¿Por qué no le dijeron a él? Porque algunos años antes Hizo 2001 Iniciado el espacio Claro Por ahí me acuerdo Que había un dicho Los críticos de la época Decían A nadie le sorprendió Ver al hombre llegando En la luna En su televisión En blanco y negro Porque ya el año pasado Lo habíamos visto En cinegrama Y a todo color Así claramente Como 2001 Iniciado el espacio Pero aquí viene lo loco A ver Tratemos de juntar Toda la idea Y hipótesis Nada de esto Ha sido comprobado Sin embargo Muchos radioaficionados De la época Dicen que Que si es que Viene la transmisión En directo Que todos estábamos Escuchando en los televisores O hay un momento En que se interrumpe Eso es una interrupción Nuevamente para todo el mundo No fue una caída De señal nacional De ciertos países Sino que fue Directamente provocada Dicen por la NASA ¿Por qué? Porque en el labio dicen Atención Están viendo Lo que nosotros estamos viendo Y dicen Vamos a pasar al código 667 Y ahí cortan Y durante 15 20 minutos No escuchamos nada Y supuestamente Los radioaficionados Lo que se escucha Es esto Por favor Con subtítulos Se dice Para adentro Armstrong y Aldrin Volvieron a sobresaltarse La frecuencia cardíaca Se disparó Hasta 150 Y 160 latidos Por minuto Ok Están haciendo La recreación De cómo se vivía En ese momento La gente que estaba En la luna Y nosotros De este lado Viendo todo por televisión Atención ¿Qué es lo que dicen ellos? Apunten las cámaras Por el otro lado Y miren Lo que dicen ellos Si nosotros sabemos de esto Ustedes sigan Con los suyos nomás ¿Qué es lo que es eso? El clásico Claramente no era algo Que a lo mejor Nos sorprendía Como para decir Viejos Nos están atacando No Como te digo No era eso Sino que era una especie Como se dice De cuando te ayudan Objetos en forma De colaboración De asesoría De asesoría Ahora Salfate Esto se conoce Esta grabación Se conoce Poco tiempo después Al poco tiempo después Al poco tiempo después Y cuando Por lo tanto Esto está disponible En su momento ¿Qué contesta Armstrong y compañía Cuando se le preguntan Oye Nosotros No a través de la versión oficial Pero tenemos esta grabación Y esto dicen ¿Qué vieron? ¿De qué se trata? Te voy a contar Lo que vieron Que ahí viene lo maravilloso Porque fue después Estipulado en archivos Que fueron desclasificados Posterior en el libro azul Que habla sobre Un fenómeno ufológico Que es un informe Que mandó a hacer La Fuerza Aérea Norteamericana Y está puesto ahí Eso es típico Ustedes han visto Esos informes Que muestran para Y hay partes Que no se pueden leer Están rayados ¿Cachás? Bueno Los que lograron Y que cada cierto tiempo La CIA lo desclasifica Obviamente Aquellos que lograron En aquel momento Leer lo que estaba Detrás de esos manchones Ya te voy a decir Que fue exactamente Lo que vieron Pero veámonos de nuevo Por favor Entonces para explicar El contexto El hombre va a la luna Comienzan a transmitir Esto a todos los hogares Y están todos así En la casa Con el tecmo Viendo así Como el hombre Está pisando Nuestro satélite natural En algún momento Se corta la señal Porque tiene que ver Cuando dicen A los hijos Oigan la base Ven lo que están viendo Y ahí dicen Pasen a código No sé qué Y se corta Y todo Se cayó la señal Entonces salía El típico Como carta de ajuste Que decían Ya volveremos Cuando se pueda Pasan 15 o 20 minutos Y ese audio Lo siguieron captando Los radioaficionados Norteamericanos Y obviamente De Canadá también Y empezaron a grabar Porque querían ¿Qué es lo que no salió al aire? Y lo que no salió al aire En ese lapso de tiempo Una porción de ellos Porque los demás Fueron confiscados Gran parte de esta Así que todo Es lo siguiente A pedir al público Por favor Lea bien Porque esto es lo que No se escuchó Supuestamente En la transmisión Del hombre estando en la luna Por favor Ven algo Ven algo Vamos a ver la versión completa Por favor Señor director Si se puede Métale play Mire Dicen en la NASA Que está viendo Que en el control De los astronautas Dicen que lo que ven Hace que le entre un miedo Que se aceleren Los pulsos cardíacos De ellos Y ahí comienza Esto es lo que No empezamos a escuchar Aldrin es otro De los integrantes Es él Exactamente Habla que son grandes Yo te voy a decir En detalle Lo que viene Lo mejor Es lo de la base Que la base Dicen Miren Por favor Vayan al otro lado No se metan para allá Apunten las cámaras Y le empiecen a decir Sí, sí, sí Sí, sabemos Pero así como Sabían que esto estaba ahí Los de la NASA Sabían la gente Que estaba en la Tierra Dicen No, pues que hagan lo suyo Sigan con lo que están haciendo Que no se extrayen Denle lo más Que no, 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 no Al lado del cráter Existente a poco más De 60 metros del Águila Habían aparecido Unas naves Y unos seres Objetos en forma de disco Y perfectamente alineados Sobre el terreno Y junto a ellos Varios seres muy altos Con trajes blancos Y ajustados Cuando los astronautas Obedeciendo las insistentes Órdenes de Houston Trataron de filmar Objetos de silencio A ellos no le advirtieron de esto Obviamente En el mayor Comenzaron a hacerle caso Apuntaron las cámaras A otros lados Hicieron los logos Y les volvieron a pedir Que siguieran Manteniendo el audio Normal Y haciendo descripciones Del terreno lunar Porque la gente En todo el mundo Lo está observando Salfate Ahora entrando un poco En el detalle O en la suposición De lo que hay Como evidencia ¿Son seres que vivían En la luna O que también Como los chilenos Como los terrícolas Estaban de paso Por la luna? Mire No quiero poner Palabras En la boca De Sixto Paz Porque no recuerdo bien Como él una vez Me lo contó Yo siendo un adolescente La primera es que lo conocí Cuando él era el líder De la misión Rama Sixto Paz Obviamente No es solo un ufólogo Sino que es un contactado Los extraterrestres Han hablado con él En distintas ocasiones Lo han invitado a sus naves Y ha ido hasta el planeta O sea Parece broma Es una de las lunas De Júpiter Pero es conocido Digamos A lo largo de la historia Es uno de los grandes contactados Digamos Sixto Paz Y para contarle Lo que él dijo A mí me hace sentido Porque cuando él dice Me imagino Lo que está viendo Amstron En algún momento Te gira su cara Y dice Viejo Lo que estoy viendo Es cierto O sea Cuando uno hace esa inflexión Es porque Si te lo contaron O lo viviste en la tierra Antes de partir Lo estáis comprobando Y de ciertas características Y estáis viendo Que no te están atacando Tú seguís ahí Y decís Viejo Es verdad Es real Ya me lo contaron Y no sabía La noticia era Que estabas pisando la luna Exacto No tenías que mostrar Una noticia Que no era lo que Yo quería mostrar Y que no era conveniente Por supuesto Porque en el fondo Lo conveniente era Mira Un norteamericano Llega a la luna Pero claro Fíjate que en la luna Ya habían otros marcianos Por supuesto Entonces voy a contestar Su pregunta A ver Voy a tratar de tomar Como te digo Toda la hipótesis Incluso Lo existo En algún momento En algún momento Ellos lo que estaban Haciendo Ellos no vivían En la luna En algún momento Dice él Habían bases En la luna Ok Eran Asentaciones mineras Por decirlo De alguna manera Y que dejaron Algunas ruinas Que dicen por ahí Que a veces Se pueden encontrar Y ahí está El famoso misterio Del rostro de Sidonia Si lo pueden ir buscando Rostro de Sidonia Con C E Y Por favor Usted dice que la luna Es una zona minera Eso es En Marte Que supone que es Una de las instalaciones Que están mirándose a la luna Y en Marte O sea Eran los dos objetivos Para colonizar la tierra Perfecto Es que Sin ir más lejos Es como decir Como las características Si ese lugar Era una Una antigua zona minera Entre comillas Claro Nuestra zona minera Esté Muy cercana Al valle de la luna Eso Como que se relacione Morfológicamente Entre comillas Yo no estaba en la luna Ah no Tú no Pero me refiero Como a hablar De decir El valle de la luna Para expertos Básicamente Es la misma morfología De lo que se ve O de lo que tienen Como información De lo que pasa Si realmente es la luna Ese es mi Gran interrogante ¿Tiene alguna gracia La luna En términos de recursos O de que se yo ¿Tiene algún brillo Como para que se hubieran Encontrado terrícolas Y entre terrestres Existe una forma Limpia de silicio Que se podrían hacer Todo tipo de edificaciones Por ejemplo Acá formaría Como una especie De cristal Pero en la luna Al no tener Digamos Ningún tipo De contaminación Es más resistente Que el acero Entonces se podrían Hacer todo tipo De construcciones Muy bonitas Como si hubiera De cristal Ese es el rostro De Sidonia famoso Que también Es parte Como lo que se vio En los astronautas De la luna Eso está en Marte Lo que están viendo ahí Que es muy similar A la esfinge Que tiene como forma De león ¿Cierto? Como leonina De la esfinge Pero bien Volviendo al asunto Pasa lo siguiente Supuestamente Hubo una especie De De cómo decirlo De asesoría O de vigilancia Estoy tratando De citar a Cictopaz En las presencias Que estaban Durante el trayecto Hacia la luna Y una vez que llegan ahí ¿Qué es lo que ven exactamente? Lo que se ha llegado A completar Es lo siguiente Al fondo de ellos Al fondo En el horizonte Del paisaje Pero cercano Pese a todo Ven dos naves grandes Dos naves con forma De cigarro Que se les reconoce Como naves nodrizas O naves que Los clásicos Platillos voladores Que uno ve Van varios dentro de estos Son como portaaviones voladores ¿Ok? Ven dos de estas Y ven seres Que están ahí Y que incluso Dicen ahí Y le hacen un gesto Seres de tres metros Así como los que viven Según Cictopaz En el planeta Apu Por ejemplo ¿Cierto? Son seres que De casi tres metros Que van con escafandras Tienen trajes ajustados Y que los están mirando Detrás de algunas piedras ¿Cierto? Y que los observan Digamos Y que en algún momento Cuando ven que están alterados Y lo notan Hacen un gesto Así como de salud Así como Nosotros nos vamos a ir Caminar para allá Como tranquilizándolo Pero Exacto Pero como dicen de la base Por ningún motivo Vayan para allá Que es loco En la película de 2001 Odisea del Espacio Se supone que hay una especie De trato De los extraterrestres El famoso monolito ¿Se acuerdan? Que era como una especie De timbre Cuando el hombre Fue evolucionando ¿Se acuerdan Al comienzo de la película? Un monolito En la época de las cavernas Y el primero Que vence su miedo De los primates Y toca con la mano Y toca un timbre Que llega a la luna Pasarían siglos Miles de años Y el hombre Cuando da la luna Y descubre un monolito Lo toca Y manda una señal a Júpiter La cosa es que al final Siempre le decían Este es un trato Que tenemos con ustedes Solamente queremos saber Cómo van Cómo van evolucionando Pero no se metan En cierto sector Porque ahí es donde Nosotros vivimos Y hasta aquí nomás Hay una reja acá Ustedes llegan hasta acá Imaginarios Entonces es como En el lado oscuro de la luna Como dando vuelta Para el otro lado Del horizonte Estaban ellos Como saludando Cuidando Pero hasta En el más cabrito O sea Somos amigos compadres Pero sin abrazos Hasta cuando yo digo Hasta ahí nomás Claro Hasta ahí nomás O sea como todos Vamos todos bien Ustedes son niños Cuídense ahí No confiamos en ustedes Del todo Son medios locos Son medios felicosos Así que Salió todo bien Felicitaciones Pero ahí Así bien a raya Entonces supuestamente ¿Cómo sería? Una asesoría Una vigilancia Y por otro lado Al parecer Estaban cuidando Las instalaciones Pero yo insisto Lo más loco De este audio Si lo tomamos como verídico Si lo tomamos Como un hecho real Es que la base Le dice Sí, 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 sí Sí, sí, ok Sí, sí, están ahí Ahora ustedes Miren para el otro lado Y sigan haciendo lo suyo Porque lo que le están diciendo Es como Nosotros sabíamos Que ellos Iban a tener esta presencia Ahora ¿Qué pasa si yo te digo Que el audio puede decir Chuta, pero es verdad Puede que sí Puede que no Bueno, hagamos una cosa Pongamos frente al micrófono Un astronauta real Norteamericano Y que ante la pregunta De ¿Existe uno extraterrestre? Que él te responda O sea, increíble lo que dice Porque después de esto Cómo dudarlo Se los muestro A la vuelta comercial Edward Mitchell Un astronauta norteamericano Con todos los títulos Habido para ver Y el gante le pregunta Si estamos solos o no La respuesta La vamos a conocer Por favor Ustedes no están solos Están con Mañaneros Ya volvemos ¿Cómo están? Bienvenidos Esta es la lechuga Él es Juan José Gurruchana Es verdad Y nosotros somos Coca-Cola en familia Que te damos la bienvenida Para que aprendas A hacer algo rico Simple Siempre en el estilo De nuestro programa Porque somos además Económicos para cocinar Es verdad Y esto es lo que nos encanta a todos ¿Por qué es Coca-Cola en familia? ¿Y qué tenemos para hoy? Aquí viene la receta Por favor Adelante Atención Estas son las escalofas De pollo con jamón y queso Necesitamos 6 pechugas De pollo sin hueso 3 láminas de jamón 3 láminas de queso 1 taza de harina 2 huevos 2 tazas de pan rallado 2 cucharadas de aceite vegetal Sal y pimienta negra A gusto Yo te voy a contar Magdalena Que lo primero que hay que hacer Es que hay que tomar La pechuga de pollo Con una puntilla Usted le va a hacer Un hoyito Adentro Básicamente Para llevar la lámina Así como meterla adentro Hay que penetrar Es como mechar Exacto Ustedes saben la técnica De la carne mechada Que es como abrir Como lo mismo que acaba de hacer Juanjo En la pechuga Abren una incisión En el fondo Hacen como un túnel Muy bien ¿Ya? Y lo pueden mover un poco El cuchillo Para que este túnel Se haga un poco más extenso Y ahí tú vas metiendo El jamón y el queso De una forma Bien expedita A presión Obviamente Eso Entonces Después de Ya tenerla lista Rellena Usted Lo que va a hacer La va a pasar Por harina Y Esto es el apanado a la inglesa Harina Huevo y pan Para secar Para sacar todo el exceso De agua y todo Exactamente Lo que hace Nosotros generalmente Hacemos solamente El pan rallado El huevo y el pan rallado Es verdad Y lo que perdemos Es que con eso La secamos Y se hace más crocante Muy bien Es súper importante Vamos después al huevo Que ya está listo Y alto aquí Alto aquí Dos vueltas El pan rallado Que usted lo tiene acá Que es el típico que venden Usted para que le quede más sabrosito Le va a echar sal Y pimienta Es verdad Entonces una vez que lo tiene Con sal y pimienta Lo mezcla un poco Para que quede súper sabrosa Esa milanesa O escalopa de pollo Muy bien Magdalena Y luego Aquí viene el apanado Usted lo presiona un poquito Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Uno apreta Yo lo que hago cuando hago escalopas Que me fascinan Debe ser mi plato favorito Voy como apretando Para que el pancito También penetre en la carne Es verdad Ya sea de pollo O de vacuno Y aquí ya la tenemos lista Rellena Pasada por harina Luego por huevo Y con el pan rallado condimentado Una película de aceite Una película de aceite Delgadito 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 Muy bien Ahí está Y hacemos el ejemplo Porque aquí nosotros Como esto es La magia De Coca-Cola en familia Al horno Y vamos a ver Que el horno está caliente Bueno nosotros tenemos Una preparada Con anticipación Esto lo vas a tener Que tomar tú Juanjo Yo no se lo voy Pues nosotros metimos La pechuga De escalopa de pollo Me encanta de pollo Es exquisita Oye vamos a despejar Un poco acá Mira La gracia de esto Es que usted La sirve Pero la parte No es pártala por favor Para que se note Que tiene jamón y queso A ver Vamos a ver Ahí le vamos a hacer Una incisión Qué lindo Charán Y ahí está Espérate La vamos a montar Así como En altura Te tinca Ahí Oye y no me digan Que este es un plato Solo para niños Porque a todos Nos fascina A todos Y con ensalada verde Las pega total Mira O no salpate Está bueno o no La ven o no Ahora que puedo Ahora que puede Qué maravilla Esta es una excelente opción Para el final del día En la tarde Todos pueden colaborar El abanado A los niños Les encanta ayudar Y hacen como una aposta Uno es la harina El otro le echa El huevo Y luego el pan rallado Ese huevito Que le salve Las tres cositas Son importantes Harina Huevo Y pan Y también algo importante Si usted se perdió Esta receta Lo puede encontrar En Facebook En Coca-Cola en familia Usted se mete a Facebook Y Vigita Coca-Cola en familia Y aparece hoy día La escalopa Kaiser Con ensalada verde Este momento Para disfrutar Al final del día Cuando se junta Toda la familia Y es la hora Del regalo Maravilloso Ojalá que te haya servido Para que tú y tu familia Pasen un momento rico Agradable A la tarde Y que realmente Puedan pasar Con algo sabroso Ese momento En que conversan De cómo les fue en el día Y qué sé yo Lo hemos hecho Con harto cariño para ti Ojalá que lo hayas aprendido Es fácil Es económico Y además Te hace disfrutar De las cosas simples Y ricas de la vida ¿Qué tenemos que decir? Atento Houston Atento Esto fue Coca-Cola en familia Continúa mañanero Chau chau Bueno Lo que estábamos hablando Era que Junto con el triste fallecimiento De Neil Armstrong Una persona muy empática Digamos Una persona que siempre Estuvo dispuesta A hablar con la prensa Hasta en los temas Digamos Más cabrosos Que puedan relacionarse Con respecto a la llegada De la luna Y todos los misterios Que ello implica Hemos finalmente Entendido Que hay cosas Sin resolver todavía Hay muchos pendientes Bueno Al respecto Hemos Escuchado El famoso audio En donde Supuestamente Se dice Que Durante esos 15 minutos O más Que estuvo colgada La transmisión Habrían Los astronautas Del Apolo Visto Naves gigantes Es por eso Que se refieren a ellas Como ¿Por qué no nos dijeron Que estaban acá? Están viendo lo mismo Que nosotros Son enormes Si no lo hubiera visto No lo hubiera creído Incluso No solo reconocer Naves Sino también A seres Que gentilmente O también Quizás Como dicen por ahí A modo de advertencia Saludándolos Pero le diciendo Ustedes llegan hasta acá Más allá Obviamente Está fuera De los límites Que nosotros Le permitimos A los humanos Acercarse Oficialmente A nosotros Vimos el audio Pero Yo les prometí Lo siguiente En distintas ocasiones A los astronautas Que estuvieron implicados En el viaje A nuestro satélite Natural Se han referido Al tema De que vieron luces Que los acompañaban Fueron videos Que por ahí Lograron Salirse Del oficialismo Dentro de la NASA Pero hay otros Astronautas Porque astronautas Son varios Y nos siguen habiendo Que claramente Reconocen el fenómeno Incluso algunos De ellos dicen Porque parte De sus informes Afirman Que le dicen Que si van a salir Fue a la estratosfera Y ven luces De tal o cual forma Claramente Que no se extrañen Porque existen O sea Ustedes sigan Haciendo la misión De reconocimiento Tal cual Como está planeada En el papel Pero lo que es nosotros No vamos a hacer Declaración al respecto Pero con el tiempo En conferencia de prensa Como Edward Mitchell Un astronauta Con todos los títulos A vivo y por haber Se refiere así Respecto a la existencia De vida inteligente En otros planetas Ponga mucha atención Porque lo está escuchando Esto de un astronauta Por favor Bueno Ahí obviamente está explicando Que desde pequeño Él no tuvo alguna relación Con los OVNI Se está refiriendo A la caída En Roswell En el año 47 Está hablando De cómo La NASA O cómo La Fuerza Aérea Se han encargado De entregar Datos oficiales Que claramente Le echan una cortina De humo Al verdadero hecho De que un objeto No identificado Se haya extrañado En el suelo Norteamericano En Nuevo México En este caso No solo eso Sino que claramente Él se refiere De que Él Parientes Amigos Conocidos E informes Le han hecho llegar Todo tipo de documentos En donde No solamente Se confirma La existencia De los mismos Sino que hasta se habla De que ha habido Algún tipo de relación Con gobiernos anteriores Como en el caso De Eisenhower Llegando a haber Intercambio de tecnología De haber conversado Política Y diplomáticamente Con seres de otro mundo Y o sea Si lo que está diciendo Es algo Que ya no tiene Parangón Imagínate Y lo dice O sea Esa es mi pregunta Si lo dice ¿Qué pasa en este caso Con el gobierno actual En ese momento? O sea ¿Qué pasa? ¿No le influye? ¿O hacen como el ejercicio En la interna? No, a este gano No le va a creer nadie Déjalo que hable Lo que quiera Ya está viejo Finalmente ¿Sabe que dice Que el grupo de personas Que ya creen En el fenómeno Van a ver Como una confirmación Más de esto Pero el resto No le interesa Dicen los que todavía Singuen planteando la duda Lo van a mantener Como una noticia excéntrica Que no va a trascender Y es loco Porque siendo que Él da esta aclaración Siendo que A comienzos del año pasado El FBI Espérate El FBI Dice Sí Con lo que estaba diciendo El último astronauta En 1947 En Roswell Nuevo México Cayó un ovni Y hubo una recuperación De tres cuerpos Digamos De los cuales Dos estaban muertos Y hubo uno Digamos que vivió un tiempo Y pudimos comunicarnos con él Cuando sale El documento oficial Del FBI Uno dice Se acabó el tema O sea Los ovni existen Los extraterrestres Que lo tripulan también Pero sin embargo Lo ponen en caluga En distintos diarios Y obviamente Que es así como si nada O sea Para nosotros Pero para nosotros En definitiva Todavía no es Un tema interesante Porque Si nosotros Vieramos a algo así Tú tenías que estar En una parte de tu vida Como Haciendo como El ejercicio De detenerte Porque hoy día A mucha gente Están en las vitrinas De las grandes líneas Librería Han sido bestseller La información está Han sido invitados De programas Micelaños Donde hay de todo Pero por ahí La gente O a lo mejor Puedo estar equivocado Pero no equivocado En el sentido De decir De que todavía No es moda ¿Me entendí? O sea Hay otras cosas De las cuales El ser humano Hoy día Tiene una Concentración Puede ser Porque la prensa No le dan la cobertura Que corresponde Pero una vez Que la FBI Dice que existen Se acabó el tema Pero sin embargo Se siguen las dudas Eso es lo más raro Pero sabes que A todo el mundo Nos pasa que tú tienes Una revelación No tengo idea De que una persona Tal es pesada Todo el mundo La encuentra simpática Pero tú sabes Y has visto Cosas realmente Muy feas Muy bajas De esa persona Tú vas y dices Fulano de tal Es pesado Pero como la gente No está preparada Para oír eso Dicen Ah Salfate está resentido No Si en realidad Es muy quisquilloso Porque en realidad Fulano de tal Es simpático Cuando la gente No quiere oír No va a oír Probablemente Así salga la persona Que vio al extraterrestre Que le dio la mano Pasa eso Aún como Al hombre que estamos viendo Por si no lo sabe Es el sexto hombre Que pisó la luna Él fue a la luna Él vio Apolo 14 Exactamente Muy bien Él se está haciendo cargo De todo lo que Él como testigo humano Fidedigno De primer nivel Capaz obviamente Con la preparación Que tiene de reconocer Basura espacial Meteoritos Cometas Elementos luminosos Que andan por ahí afuera De una nave inteligente Que los sigue Los monitorea Salfa pero O sea ¿Por qué la civilización humana Querría que esto No se supiera? ¿Cuál es la gananza De esconder esto? Es que se han hecho Los cálculos Maida De toda la debacle Que se salga el gobierno Y diga oficialmente El informe No estamos solos Existen otras personas Que viven en mundos Igualmente más inteligentes Incluso que nosotros Dice que quedaría La escoba A nivel De creencias religiosas A niveles sociales Se disolverían Muchas religiones Habría un hecho De querer desclasificar Todo tipo de contactos O que no es el momento Tal vez Yo creo que No lo hacen Por tanto Por un ¿Un timing? Por guardar Digamos Una mala respuesta De la gente Sino que Derechamente Mientras esto se mantenga Todavía oculto Debajo de la alfombra Puede haber una forma De control De sentirse único Ciertos poderes Pueden actuar Con mayor libertad O con sus propuestas Políticas Económicas Que fallan Que fallan a cada rato Pero cuando te dicen Que hay otros Que tienen una civilización Y que va más avanzado Que nosotros Tengan ganas De preguntarle Por favor Díganos Cómo lo hacen ustedes Para nosotros cambiar Y eso es lo que tratan De mantener a raíz Y además Que siempre Mira, mira, mira Perdón, perdón Al tiro Feli, mira Ahí está Aquí le está Hablando respecto A todos los investigadores Los que tratan De sacar a la luz La existencia De estos alienígenas Pero por otro lado Que el exceso De información A veces hace Que uno Termine Embotándolo Que termine Cubriéndolo De más mitología Y leyenda Que realidad Pero él está diciendo Quiero que tomen Mis palabras Quiero que si yo Puedo servir Como una voz oficial Con lo que he visto Estando fuera del planeta Pisando en la luna De que claramente No hemos encontrado Con civilizaciones Viajeros que aún No están por explicarse Si son viajeros En el tiempo Como vimos la otra vez Que da para otro tema Quizás de otras dimensiones Que ojo Pero de otras dimensiones No está sacado Libre de ciencia ficción Es una de las teorías Propuestas por los científicos De teoría cuántica Que es la teoría M De que vivimos Una de tantos planetas Tierra Que pueden existir Y que eso Es una cosa increíble Bueno Él ha estado más veces En la luna Que ningún astronauta Y más de siete horas Obviamente más Incluso en la luna misma Lo que obviamente Le ha permitido convertirse Como decimos En un testigo privilegiado De todo tipo de fenómenos Que no ocurrió solo la primera vez Sino que ha seguido sucediendo Con una cantidad de informes Que él dice Que la NASA tiene Pero que no puede revelar Pero que pasa si el día de mañana Nosotros Dios La palabra Dios Por darte un ejemplo Y voy a hacer Como Yendo al lado escéptico De una religión De todas las religiones En todas partes del mundo Dios Se cree de distintas formas ¿Cierto? Sí Entonces es como que aquí en Chile Y esto es como Una suposición Me dijeron ¿Saben qué? Dios tenía una interpretación Se significa Director de Inteligencia Organizaciones y Sistema Y de ahí que me empiezan a explicar Y me digan Bueno efectivamente Nosotros lo interpretamos Como esto Las religiones Fue La plataforma En cómo les mandamos La información a ustedes Para que realmente Porque Internamente El ser humano Hace un ejercicio De creer De pensar De que no estás solo Y de a poco Te van entregando Una información Y te dicen ¿Sabes qué? Sí, efectivamente Existen otras personas Que viven Fuera de la humanidad Sí, te entiendo Y yo creo que Pero pareciera Por todo lo que entendemos De otras cosas De otra área Que guardarse la información No tiene que ver Tanto como un plan De apaciguamiento De la misma Sino que más bien Por una conveniencia personal Para seguir Que las cosas funcionen Más o menos Como han sido establecidas Salfa Ahora cuando uno habla De este tipo de expediciones Edward Mitchell ¿Es considerado Después de esto Un loco? Un desubicado? Un resentido? ¿Cómo la opinión pública O los norteamericanos Que son un poco Los más afectados Eso es lo genial Lo ven a él Eso es lo genial Fíjate que Si la prensa No se hace cargo de él Queda en un limbo Queda en que Los que quieren creer Que crean Y los que no No O sea Cuando la prensa No toma No recoge Lo que él dice Y no publica Ni saca teorías De otros colegas Finalmente queda Como alguien Que dijo algo Que no importa Por lo tanto Nosotros no seguimos La noticia Lo que pasa Pero ya cuando lo dice Stephen Hawking El famoso físico Y todo lo demás Que dicen Esto existe Cuando lo dice El Vaticano O sea Ya que Juan Juan Hablando del tema De las religiones El Vaticano Dice Según ¿Cómo se llama El hombre Que está encargado Del observatorio ¿Se acuerda? El observatorio romano El observatorio romano Ellos hace un par de años Si no me equivoco Confirmaron que Estadísticamente La existencia De los extraterrestres Es más que posible Sino que seguramente Debe ser así O sea El Vaticano La Iglesia Católica Reconoce Al menos en términos estadísticos Y ojo Que también hay Uno de los papas Que tuvo contacto Con ellos Así está Uno de los escritos Habló con extraterrestres Es que claramente Esto no se puede No se puede conocer Si usted busca Por favor La vez que ponga El papa Que tuvo contacto Con extraterrestres Lo va a encontrar Y está Eso es increíble Ahí ya no lo niega nadie Ahí está la Iglesia Del que los religiosos Y los científicos El creo de la gente Si tú haces una encuesta Y hace poco se hizo Felipe se debe acordar Que es el rey de las encuestas Usted cree En los extraterrestres Y la gran mayoría De la gente Si cree Por supuesto Porque en toda esta altura Han visto algo Pero distinto es Cuando aparece alguien Y dice Si yo estuve con el extraterrestre Lo abrace Ahí la gente dice Ah no Este con el loco Por supuesto Ahora cuando el secretario Del papa Dice que el papa Tuvo una conversación Con ellos Que tuvieron largas horas Conversando respecto A cuál es el futuro De la humanidad A por qué estamos aquí Hacia dónde vamos Fija La cosa toma otro peso La iglesia no desconoció Este encuentro Es típico que es como lo que pasa Con lo que tú me hablas Respecto a la prensa Al no mencionarlo Queda ahí flotando Entre que puede ser Y no puede ser Pero cuando algo puede Y no puede ser Más no puede ser ¿Cierto? Que como que gana la idea De que es menos posible Que es posible No Felipe No es que yo hablaba Cuando Salfate Decía que nosotros Tenemos que vivir O se mantiene Lo establecido Pero lo establecido En la historia Siempre ha sido Por un grupo de personas En particular En este mundo completo Un grupo de personas Establecen ciertos parámetros De orden De forma De cómo vivir Pero muchas veces Tú mismo estableces Dentro de tu pequeño grupo Otros parámetros Entonces ahí está Lo que significa El cuestionamiento Y como lo que decía La Magdalena Que las personas le pregunten ¿Usted cree en lo extraterrestre? Haya Este Esta evolución De que nosotros En definitiva Ya no siempre creamos En lo que siempre establece Una persona Sino que también Empecemos a creer En lo que nosotros pensamos Por supuesto Y por eso le damos Creibilidad a la pregunta ¿Usted cree estar solo En este mundo? Antiguamente a lo mejor Era como Sí, sí Estamos solos Sí, creo que estamos solos Solo nosotros Porque nosotros Solo existe Dios Ahora no, pues Ahora Claro, porque el narcisismo Ya no puede superarte No, porque además Es como dice Salfate Hay mucha evidencia Que te hace considerar Esa otra posibilidad Exacto Porque hay muchas fotografías Videos Personas que hablan Avisamiento Algunas de esas personas Son policías Algunas de esas personas Son gente de fuerza aérea Pilotos Comerciales Y de fuerza aérea Y otras personas Son como el Papa Estoy hablando del Papa Juan XXIII Por favor Lo más querido Persona notable Erudita En el año 61 Esto fue dictado Por el secretario Y dice que supuestamente Esto fue lo que pasó Por favor Se pueden colocar ese video Que esto es maravilloso Porque aquí estamos hablando De una de las personas Más notables Inteligentes Ilustradas De nuestro planeta Teniendo una conversación Con un creador religioso Y obviamente Las preguntas que hizo Fue Impresionante Un periódico inglés Y narró más o menos Estas palabras Dice el Papa Juan XXIII Y yo estábamos caminando A través del jardín De Hay un pequeño problema Y empezaron a conspirar Contra nosotros Pero la verdad No quedó En la época En la iglesia católica Tenía un poder Mucho mayor Al que tiene Hoy por hoy Con una iglesia católica De Juan XXIII Previo a lo que significó El concilio Vaticano II Exacto Donde se abrieron las ventanas Y entró el aire Entonces la iglesia católica Tenía un poder Por supuesto Insisto Mucho más potente Que ahora Ahora Lo que pasa Creo yo Tiene que ver Con que Mientras no lo diga El presidente de Estados Unidos En cadena nacional Que efectivamente Los extraterrestres Existen Claro La información Creo yo Que el poder Mantiene la información A su antojo Por supuesto Entonces cuando aparece Por aquí Un testimonio Por acá Un testimonio Porque Stephen Hawking Por acá Así incluso lo agrada Mantener el tercer secreto De Fátima Claro ¿Por qué no lo cuentan En el tiro? Porque vamos viendo Entonces Entonces oficialmente Va a ser cuando ellos quieran Y cuando ellos determinen Claro Y quién va a ser Él o ellos Bueno Estados Unidos Y los gobiernos Ahora Es difícil que eso pase Y además que estos salpicones También te ayudan Porque si es que efectivamente Hubiese una invasión extraterrestre Por ejemplo De alguna manera La gente ya está preparada Frente a eso De todas maneras Y tampoco podrían Achacarle A esos poderes ¿Por qué no nos dijeron? Si la información Como dicen ustedes Está ahí Está a la mano Es evidente ¿No viste la película De Tom Cruise? No viste esta otra película Y te pusimos la información No se negan Y ahí obviamente Cuando usted habla de la moda No deja de ser curioso Que de repente Las películas extraterrestres Se juntan Y así como dieron Invasión a Los Ángeles La guerra a los mundos Etcétera No podríamos llegar a entender Que hay extraterrestres Los mejores y últimos registros 11.59 19 grados Hay en Santa Son las 12 Se nos va a desarmar el carruaje La calabaza se va a desarmar En este momento Comienza Intruso Muchas gracias por estar con nosotros Por la sintonía Nos encontramos mañana 9.30 Y ya ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.